¡Buenos días país! ¡Buenos días Argentina! ¡Buenos días al mundo! Miren, yo venía bien hoy a hacer el programa tranquilo, me tomé un café en frente. Aparecen 40 taradas, estas las tortilleras, estas del pañuelo verde, a la puerta de la radio hacerme un scratch, dice que yo soy culpable del saqueo, ¿no? Tendrían que ir a la casa de Cristina, lo que pasa es que evidentemente no tienen la dirección. Llamo a la comisaría 25, vienen los móviles y se paran ahí a mirarla. Ahora, yo pregunto, cuando a un ciudadano se lo molesta, cuando a un ciudadano se lo insulta y se lo increpa, ¿la policía no se lo tiene que llevar preso? ¿O la policía de la comisaría 25 no tiene huevo el comisario para venir y pedirle documentos y procesarlos? Porque ya los saqueos no se pueden hacer más, los piquetes no se pueden hacer más. ¿Qué pasa Bullrich? Yo te pregunto, Pato, acá en Uriarte y Nicaragua tengo en la puerta 20 locas rompiendo todo, pegando carteles. Yo hago la denuncia, si quieren, ¿eh? La policía, salgo del programa y hago la denuncia. Es la policía de la ciudad, policía de la ciudad, ¿eh? Sí. Hay dos o tres de la policía de la ciudad, le hablo. No pueden hacer nada, tres, cuatro patrulleros, no les pueden pedir documentos, cargarlas en el auto, llevarlas por agresión en el bar, yo estaba tomando un café, me vinieron a agredir. No tenemos ninguna defensa, los ciudadanos son estos, contra las tortilleras estas, contra las mugrientas estas porreras, contra esta cría de hijas de puta que están a la puerta, estas 20 atorrantas que están en la puerta que no hacen nada, villeros, asquerosos, no hay nadie que te defienda al ciudadano. A mí me chupó un huevo porque salí del bar y crucé tranquilo, y venían de atrás pateando los tobillos. Yo pregunto, ¿no hay nadie contra el resabio kirchnerista de los ladrones y sinvergüenzas que le dieron manija a esta manga de inadaptados para sacarlos de la calle, o vamos a tener que soportar lo que venimos a laburar a esta caterva de hijos de puta permanentemente molestando a los que estamos a favor de la República? Vamos a seguir con los grupos de tarea estos, yo pregunto a la policía de la 25, el comisario, ¿comisario no puede pedirle documentos, no los puede llevar, no puede procesarlos por molestar en la vía pública? Le pregunto a Bullrich, ¿no hay nadie? Mirá, Willy está contento. Esta es la gente que nos deja el gato, esta es la gente que nos deja el resabio kirchnerista cuando se le habla al PC5N, cuando se le habla al pueblo, que todavía no hay pruebas, que no se encontró plata afanada, esta es la lacra que iban a aplaudir a la chorra y ahora están sin laburo, como no van a la plaza a aplaudir a la chorra, van a la puerta de los medios que están en contra. Roñosas sinvergüenzas. Esta es la misma gente que llevan con los ómnibus la plaza, esa es mi bronca, que son los mismos mugrientos y que la policía se queda mirándolo de la vereda de enfrente. ¿No puede actuar la policía o qué tienen? ¿Para qué está la policía? Pregunto, si a los motochorros no lo pueden parar, si a estas hijas de puta que vienen a destruir todas no la pueden parar, si no pueden parar, además las caras son todas infradotadas, todas les faltan tres caramelos en el frasco, vos no sabés las caras. Entonces pregunto, unos monchos, ¿viste unos moncholos? Pregunto, ¿no hay policía que actúe en defensa de los ciudadanos? Le pregunto al comisario de la 25, le pregunto a Patricia Bullrich y al jefe de seguridad. A mí no me importa, porque yo a propósito crucé la calle solo, no me voy a andar descolindo de esta taradita. Pero pregunto, ¿no hay policía para decir, señor, qué hace en la calle molestando a la gente que está laburando? ¿Qué hace censurando un medio de comunicación, que es un delito federal? ¿Qué hace molestando a la gente que trabaja? Usted que no hace nada y se rasca y recibe planes. Entonces pregunto, ¿no se puede actuar contra esta gente? O sea, tenemos que bancarnos de cualquier negro, se levante a la mañana, ¡eh, la vamos a seguir, la vamos a matar! Tenemos que bancarnos a esta caterva de hijos de puta molestando planeros de mierda, soretes que cobran de la guita que yo pago. Tenés que seguir en la vida pagándole estas mierdas a estas lacras humanas. Porque lo que le molestó a estos soretes, por eso los mandaron, fue la piquetera que gana 35 lucas el otro día y quedó de manifiesto. O sea, como ganan estos soretes, para andar molestando gente a las nueve de la mañana cuando estamos laburando. El otro día en el programa de Pamela David, yo lastimo Pamela, pero hay cosas que no me gustan, ¿no? Apareció Germán, no sé, ¿no? El de Lufrano. Sí. Y a mí vienen los de Pamela David, me hacen una nota y después me analizan a mí, no la nota, no lo que digo, ¿viste? Yo digo, el perro es verde, y viste que Babi le da el tónico. ¿Pero viste la encuesta? No, sí, pero no me importa a mí las encuestas. ¿No, 26 a 4 ganaste? Sí, yo sé lo que... Pero no quiero ganar nada, a mí me chupan un huevo. Pero no me importa la encuesta de ellos, a ver si me entendés. Yo no hago el programa de ellos. El productor hace el programa conmigo. No me interesa que saquen talentos. Entonces aparece esta pierna que me chupa un huevo, no me interesa lo que diga, y aparece Germános. Y dice, la verdad que no tiene vocabulario para ser un periodista. Mire, le digo una cosa, Germános. El juez es mucho más digno putear que cubrir ladrones y delincuentes, estafadores del Estado. Hay periodistas de todo tipo, periodistas como yo, que son mal educados. Hay periodistas que se acuestan con un presidente para tener un cargo en ATC. Hay periodistas que se revuelcan con cualquiera para que le den un programa. Hay periodistas que reciben sobres. Hay periodistas que cobran para hacer campañas para algún presidente. Hay abogados que reciben sobres. Hay abogados que lo que no pueden defender en Comodoro Pilo andan defendiendo en los programas de la tarde como pelotudo. Hay de todo en la vida. Yo soy de los que putea, pero no recibe sobres. Nunca se revolcó con ningún ministro, ningún presidente, con ningún secretario de información ni ningún vocero presidencial. No sé si me entiendes. Hoy estábamos hablando con Bequini, con Leonardo Bequini, que fue director de Canal 7. Y hablábamos de esto, ¿no? De la cantidad de gente que habla de periodismo y de moral cuando vos sabés que consiguieron el laburo en la catrera. Yo no tengo la rodilla gastada. Tengo los zapatos gastados y laburados en teatro para mantenerme. Nunca recibí sobre qué es lo que le duele a todos estos negros que vienen, que mandan ustedes a la puerta. Y estoy persiguiendo a los que... Mira, hace dos meses hablé de Río Turbio. Se lo dije a Bebo, donde podía estar la plata. Hoy la están buscando. Yo estoy siguiendo a los delincuentes hasta que los meta en cana. Esa es mi misión. Después a lo mejor hago periodismo deportivo o no hago periodismo, me dedico al teatro. Pero la idea mía es terminar con toda esta mierda que tenemos en la puerta, con este país que inventó Cristina y Néstor, con este país de división, de mierda, de acoso en la calle, de agresión, de delincuentes, de motochorro, de merca, de paco, de obribus llenos de impensantes llevados a la plaza a aplaudir las estupideces que decía una borracha. Por eso, honestamente, dice, hermano, usted mírese para adentro y si tiene en su casa un espejo, está casado, ¿no? Mírese con su familia en el espejo y piense lo que hizo usted en la vida. Y si usted tiene la dignidad suficiente que calculo que la debe tener para asustarse de las malas palabras mías, empiece a mirar las malas palabras de uno de sus defendidos, que es Moyano, y lo que le dice al presidente, ¿no? Yo creo que usted no se asombra cuando Moyano le pide a Macri que se vaya, ni tampoco cuando dice las barbaridades que dice. Pero se asombra que un periodista le dice, por ejemplo, a los ladrones, chorros, hijos de puta. Es raro. ¿Eh? Bueno. Cuando le dice chorros, hijos de puta. ¿Ok? Dejálos en el lavadero. A ver. Así que, che, ¿y no puede mandar Bullrich alguien que la saque? ¿O qué son ellos primero que nosotros? ¿Es el poder de la calle? A ver, llamen a Bullrich. ¿Me pueden llamar a Patricia Bullrich? A ver si está. ¿Qué pasa, Anita? No te escucho. A ver. Esto le quiero que lo sepan en vivo y en directo. La gente tiene que saber lo que cuesta decir la verdad en este país. En este país te quieren callar de toda la forma, ¿viste, Belén? Ya la llamé y están viendo para que salga al aire porque está en el ministerio. Bueno, ya le he dicho lo que nos pasa en la puerta. Sí, ya le he dicho más de foto. Listo. Se escucha, se escucha. Bueno, chicos, no, está bien que se escuche. Yo esta media hora la hago así, caliente porque, no por mí, a mí me chupan un huevo, pero realmente no se puede vivir así, ¿viste? Dos tiros en un colectivo, 20 negras locas acá en la puerta de la radio, otros 10 en la puerta del otro, lo escrachan a la nata, lo escrachan a Longobar, lo escrachan a mí, lo escrachan a Casero. ¿Viste? Realmente, ¿cuál es la idea? ¿Quieren tapar el sol con los dedos? Si ya sabemos que son chorros, que se afanaron todos, empobrecieron el Estado, destruyeron la nación. Si ya lo sabemos. ¿Qué quieren tapar? A ver, ¿qué quieren que me calle yo? Que digan que Lázaro Báez nos robó, que Cristina nos robó, que los hijos de Cristina nos robaron. ¿Qué quieren? A ver, díganme qué programa quieren que haga media. No, acá en la radio, en la radio digo lo que quiero. Los kineristas, ¿qué quieren? Estos grupos de tarea del sorete este que va a ver al Papa todos los días, el bobito este que va a ver al Papa todos los días. ¿Qué quieren que diga? ¿Que la que gana 35 lucas es una pobre mina que no le roba a los pobres con ustedes? ¿Qué quieren que diga? Ustedes pregúntenme, lo que ustedes quieran yo se lo hago. Se bajó el sonido. Le hago un programa a medida. No hay ningún problema, muchachos. Le hago un programa diciendo que hay que comprobar si Cristina robó. Le hago un programa diciendo que es una vergüenza los Panama Papers y el otro, Lavallato. Si quieren, le hago un programa así hablando de Macri. Todo lo malo que hizo Macri en dos años y medio y no hablamos de los 15 años de robo del kirchnerismo y del peronismo. Pero están como desesperados, hermano. Están desesperados, parece un avispero. Mandan a los negros esto a molestar a todo el mundo que está en contra porque son fachos. Y decís que no tenían pintura si no te pintan la estrella de David en la puerta porque son igual que la SS. Pero no puede ser que 20 negras con culo sucio vengan a molestar a la gente que está laburando. Pero realmente, realmente te digo, honestamente, nosotros estamos trabajando, es un medio, cada uno dice lo que quiere, pero ¿qué quieres que traga Navarro? Así estás contento y además se la culé a alguna de ustedes de pasada, ¿cómo hacía? ¿Qué quieren que traiga a Víctor Hugo a mentirles, a bajar de Uruguay, a decirle boludeces porque entró a la quinta y salió moviendo la cola? Yo no soy de eso, chico, yo no soy de eso, la verdad que no soy de eso, decía Willy, Willy, yo hablo lo que se me canta el culo y lo digo y yo, ¿vos te crees que yo en mi vida viviendo en San Isidro como vivo tengo que estar sintiendo el mal aliento estas patas sucias, arroñosas? ¿Vos te crees que esto lo hago por patriotismo y Macri también? ¿Vos te crees que un tipo con dos mil millones de dólares tiene que mirar a esta gente que viven en un país en renacuajo? Yo realmente dándole explicaciones a estas mugrientas, calzones sucios, violentas, culo sucio, tortillera, y están con el pañuelo verde del aborto, cogiendo entre ustedes no van a hacer aborto nunca y son mujeres. Terminenla, boludo, no me hagan, porque, ¿sabés qué pasa? Para ustedes, todo el que piensa diferente, que no se falopea, el que no le afanó al Estado, el que no roba, el que no toma Paco, el que no se hace un aborto por semana, es un facho. Y soy facho, sí, soy facho y soy gorila. ¿Y sabés qué? Cuanto más veo a estos negros feos, más facho me pongo. Y más los detestos y más los sucios, porque ustedes se hacen odiar. En cambio, de ciguana, vienen y se quieren hacer los sublevaditos y ustedes nacieron para ser ciguana. Entonces, realmente, entiéndanlo, se van a acabar, se les van a terminar los planes, se van a ir secando como el pasto, se van a ir secando, no jodan más a la gente, dejen laburar, porque si la gente que laburamos no pagamos los impuestos, ustedes se caen en 24 horas, boludos, no tienen más oxígeno, no se dan cuenta que viven de lo que yo laburo, tarado, vas a mear la planta que te das a payo, idiotas. Por eso mismo, espero que Bullrich actúe, que el Ministerio de Seguridad actúe, pero no por mí, que sean procesados por molestar en un medio público, porque así, mañana, te cierran como hicieron los 70, que los montoneros te cerraban un teatro, la triple A te cerraba otro, ¿entendés? Ahora, a Dada y Breva no le van a hacer un escrache, a Dada y Breva no le van a hacer un escrache a Puerto Madero en un departamento de un millón de dólares, ahí no van, a la Chona que tiene un hijo en la época del proceso que no sabe cómo lo anotó, cómo lo adoptó, no le van a hacer un proceso, fíjate vos, no le van a hacer un escrache, diciendo, a donde vaya te iremos a buscar de dónde es tu hija Chona, vienen acá a un tipo que labura, ¿ok? Esta es la gente de mierda que tenemos, por eso nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo, nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo, fueron el cáncer más grande de la Argentina y son el cáncer más grande y estos negros son la metástasis, no hay que votarlos nunca más, hay que limpiar el país, hay que hacer una república, mientras Macri está yendo a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a una conferencia, nosotros tenemos que estar peleando contra los mapuches, seguimos buscando a Maldonado, estoy harto hermano, harto de todos, estoy harto de todos, realmente este es un país de mierda, cuando digo que me voy, esto no lo ves en otro país, en otro país donde un negro de estos molesta un ciudadano va en cana, y como va en cana, a patar en el orto, y acá se creen que tienen voz y voto, esto es roñoso, había uno, parecía un cuervo subido arriba de otro, las caras, que a la noche afanan y de día hacen piquetes porque le dan los planes, dejate de joder boludo, esto es una república, esta es la seguridad, esta es la policía que tenemos, la policía de la ciudad, que no saben hacer la O con un vaso, no se mueven, no saben para dónde, para dónde rajar, que 20 negras sucias, pueden con 4 o 5 policías, ¿por qué no volvemos a la época que los meaban, los de Quebracho, los meaban en los pies, volvamos a esa época, la anarquía, y saben qué pasa, a ver, yo pregunto, qué pasa si yo en cambio de hacer esto, soy un chiflado que agarro el auto y me lo llevo a pasear en la trompa todo, qué pasa, pregunto a la policía, voy en cana, qué pasa si soy un loquito de estos que se da vuelta y le mete un sopapo a una de las boludas estas que te vienen pegando en los pies, pregunto, qué pasa si le doy un cachetazo a uno de estos negros por insolente, voy preso, o sea que yo tengo todo que perder y ellos como son renacuajos no tienen nada que perder porque no deben tener ni documentos, ahora pregunto también, qué hacen estos mierda un lunes a las 10 de la mañana en una radio, ninguno labura, anda, decíle a estas taradas que están en la puerta, tengo un laburo 24 les va a hacer, salen todas corriendo, esto es lo que nos dejó Cristina, la herencia de, ¿de dónde iremos? los iremos a buscar, evidentemente, son tan incultos y tan brutos, son tan nada y tan bestias, que no saben ni la diferencia entre la dictadura, el fascismo, la democracia, el radicalismo, el peronismo, no entienden nada, son idiotas, grupo de bobas, fundamentalistas, vagas, idiotas, con olor a menstruación y a porro, y yo no tengo por qué estar pasando en el medio de ese olor asqueroso, fétido, desagradable, de esos alientos de la mañana, a sótano, en el medio de esas zapatillas sucias, ese olor a pata, estar pasando porque tengo un perfume francés, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, concernado por estas cosas, pero bueno. ¿Sabés quién la mandó esta? Yo te digo quién la mandó. El otro día, me querían hacer, intentaron hacer por internet, que ya están todos procesados, un piquete, en Merlo. Ahora bien, vos sabés que los agarramos, ¿no? Gracias a Dios. Yo te lo pasé, Javier, el nombre, ¿el tipo no? No. Bueno, ahora te lo paso. Y, gracias a Dios, lo agarró Ritondo. Agrupación feminista, dirigente, político, estos son los que hicieron esto, así que Silvina la denuncia va a contar esto, de Merlo. Se llama Rosendo Martínez, es referente de Libres del Sur de Merlo. El que organizó este escrache de hoy, y quiso organizar el del teatro, pero como mandaron la policía no lo pudo hacer, se llama Rosendo Martínez, es el que toma los supermercados. Es un activista de Merlo, de Libres del Sur. El número de Rosendo Martínez es el 595777. 936, para tenerlo en cuenta, ahí le van a ver las fotos si entran en el WhatsApp. Rosendo Martínez es el que hoy mandó estas negras acá a la puerta desde Merlo, a romper las pelotas. Como está todo identificado, y ya está trabajando conmigo ciberdelitos, la policía de la provincia, Ritondo, cuerpo a cuerpo, entonces, estamos tratando de descubrir, porque te llaman periodistas, y te dicen, mira, te están queriendo hacer esto, a casero, a vos, entonces, te dan, y aparecen en internet el nombre, mirá, te voy a pasar lo de la agrupación, de lo que el tarado este de Rosendo pone en internet para que me escrachen a mí, pero siempre hay gente honesta, y gracias a acá y siempre hay mucha más gente que te quiere que la que te odia, entonces, te llaman periodistas del lugar y dicen, mira, este tipo es el que te está proyectando un escrache, es un tipo que toma supermercados, que manda pibes a fanar, que vende Paco, Rosendo Martínez, dirigente de Libre del Sur de Merlo, entonces, como ya los tenés identificados, porque uno dice kirchnerismo, pero acá está la izquierda revolucional, Libre del Sur, Mujeres en Lucha, son todo un grupo de 20 hijos de puta que están al pedo, y esto, ¿qué dice? En el día de ayer, la agrupación feminista Mumalá presentó un escrito ante el municipio de Merlo para declarar persona no grata al actor y conductor Babi Echecopar, que se presentará en el teatro municipal, bueno, en el mes de septiembre, ¿no? Por tuve lo que me presenté, ya estaba, sí. Llenamos el teatro de punta a punta. Esta nota es del 24 de agosto, vamos a aclarar, ¿no? Pero tiene vigencia, obviamente, ¿no? Así también, perdón, hizo, lo hizo Rosendo Martínez, dirigente de Libre del Sur de Merlo, donde también pidió declarar persona no grata de Echecopar, aduciendo en virtud a la gente... ¿Quién es ese? Que fue a Rosendo Martínez. Rosendo Martínez. Este es el activista que toma los supermercados de Merlo. Se lo digo a Vidal para que no busquen después Fantasma y digan, no sabemos de dónde vienen los grupos. Rosendo Martínez, activista de Merlo que manda a saquear supermercados. Por su parte, desde Mumalá pidieron, llamamos a tomar conciencia de que el cambio frente al machismo y el patriarcado impuesto y establecido lo hacemos entre todos. Consideramos, se actúa en respuesta nuestro pedido dando de baja la función. Ambos presentaron estos pedidos en la Secretaría de Cultura Municipal ya que Bavi se presentará y ya lo hizo en el Teatro de la Comuna el 8 de septiembre. Gracias al intendente de Merlo, gracias, muchas gracias, gracias a la policía de Merlo, gracias a la policía, gracias a Ritondo que se hizo un operativo de seguridad muy grande, ninguno de estos idiotas pudo aparecer. Yo sabía que iban a mandar un ómnibus porque hoy vinieron 20 y vienen de Merlo por la tierra de la bota, la tierra de las zapatillas, vienen de Merlo. Entonces, vinieron a la puerta a hacer una estupidez, a ustedes les ve las caras, entre todas nos juntan los dientes. Realmente, bueno, ya, Rosendo Martínez, estás identificado, te van a procesar a vos, van a procesar a las negras que mandaste y ahora vamos a ver cómo me explican a mí el daño que causaron. con respecto a Germanos, bueno, ya le contesté, juez, es más bochornoso, ex juez, es más bochornoso lo que hacen algunos periodistas que reciben sobre el peronismo, el kirchnerismo para tratar de mentir el afano y de Moyano y del hijo de Moyano como usted, es más bochornoso lo que hacen ustedes que lo que hago yo puteando, porque yo digo la verdad y la gente me quiere y ustedes no pueden caminar por la calle. Belén, dame los teléfonos. Bueno, se pueden comunicar a través del 11 5500710 en nuestro WhatsApp, por favor, que sean cortitos y traten de no poner puteadas. No, si ponga, a esto sí, a esto. Y también lo pueden ver a través del CN23, ahí estamos en vivo a través de nuestra camarita, nos podés ver si te conectás. Si te querés bajar la aplicación, bájatela gratis en el celular Radio 10. Bueno, acá hay gente preocupada. Sí, obvio. Bebo. Sí, interesante porque yo quería justamente retomar el tema de ustedes dos y te digo que me sorprendió muchísimo la declaración de Pichetto en el Senado con respecto a este tema, a este tema que estamos discutiendo hoy a la mañana. Pichetto hizo declaraciones interesantes, para mí sorprendentes. Dijo, cuestionó al gobierno, cuestionó al gobierno y dijo, ¿por qué? Y dice, ¿no ves que la opinión pública le dijo al gobierno se maneja a través de los medios de comunicación? ¿Cómo no ponen pauta? Una vergüenza, una barbaridad lo que di. ¿Cómo no le dan plata a los periodistas? Porque ellos están acostumbrados a tener periodistas sueldos. No se dan cuenta, por ejemplo, en América, que a la noche se ponen a llorar con la gente que va y dice, pobrecitos, tienen hambre, se están muriendo de hambre y hay gente que, hay periodistas que tienen departamentos de 2 millones de dólares y lloran con los entrevistados. ¿Vos no me paraste en el programa de Pamela? ¿Te callaste la boca cuando hablaban de mí? No, habló positivamente. ¿No lo viste al programa? No, porque acá me dice uno, mirá, vi muy mal que en el programa, che, Pamela, ¿me podés dejar romper las pelotas en el programa de ponerme todos los días? La verdad, le pido. cuando él. Porque ya, la verdad, al productor le digo, flaco, porque me llamaste 20 veces, no me rompa las bolas, hermano, yo no laburo para tu programa. ¿No tienen la astucia en ese programa de hacer algo que no sea yo? ¿O todo tiene que ver conmigo? La verdad, me da vergüenza ajena, porque si para hacer tres puntos de rating me están rompiendo la bola, ¿qué pasa si no estoy yo? ¿Has medio? Yo te digo lo que pasó, en un momento determinado están hablando de vos, lo que dijiste, y aparece la encuesta. Cuando aparecen las encuestas, que ganaron 26 a 4. Y pero es un fogoneo también. No, no, por eso, entonces agarró y se mostraban sorprendidos. Y le dije a Pamela, Pamela, ¿de qué te sorprende? ¿Vos te querés que un jubile? ¿Cuánto gana un jubilado? Y la chica que estaba ahí le dice ocho mil pesos. Ahora que América transó con el peronismo para hacer la campaña, ¿qué buscan? ¿Que la gente estén contra mía? No tengo la menor idea. Bueno, no tenés la menor idea. Bueno, tenés la idea. Te van a contratar igual, jugaste. No, no quiero jugar, no quiero. Pero te digo, no, te digo lo que le dije ayer. No, ya está, pero no me grites. Yo te explico esto, si Pamela quería que estén 50-50, no, el 98% de los argentinos está conmigo. Pero a mí le expliqué por qué. Le expliqué por qué estaban con vos. Le dije a un jubilado que ganó ocho mil pesos, que trabajó 30-40 años y ve que una persona recibe, está alrededor de 30-40 mil por mes y se queja porque no le dan un plan social más. Igual, todo lo que yo hablo acá, ¿qué pretendés que voten? Todo lo que hablo acá, Canal 2 lo amplifica. Chicos, si le están haciendo campaña al peronismo, no me suena a mí, yo estoy en contra del peronismo. Y soy gorila, sí, soy muy gorila. Y cada día, cada vez que veo más negro de Torrenacuajo, más gorila me pongo. La verdad que sí. Vos sabés que, ayer lo pensaba, digo, ¿por qué no voy a decir que soy gorila y facho? Sí, soy muy facho, muy gorila y quiero terminar con los piquetes, quiero terminar con estas negras patas sucias, quiero terminar con los que no laburan, quiero terminar con los planes. Si eso es ser facho y gorila, soy facho y gorila. Quiero una república parecida a las que uno visita cuando viaja, que no tiene nada que ver con la Argentina. Es verdad. Y si ustedes quieren hacer en Canal 2, donde quieran, el programa de Pamela, el periodismo obsecuente y chupaculo que hacen Mauro Viales, los pobres, los pobres, y ganan fortunas por mes. ¿Por qué? No me hagan hablar. Ganan fortunas por mes, todos los que están ahí adentro, fortunas por mes. Y después también aclaremos de Canal 2, que sería bueno reflotar el tema de algunos prodecenitas que vendían pibes que iban a Canal 2 que lo denunciaron y que denunciaban. ¿Por qué no hablan de esos temas que hablan de mí? Encárguense de ustedes, muchachos, no me rompan las pelotas, mirá que yo no necesito laburar en ningún lado. Así que a mí no me rompan las pelotas. No me vengan a... Porque esto, che, una nota puede ser... Yo de onda, porque vienen a pedirme, dos horas acá paradas en la puerta, le doy una nota y después aparece una nadie, como es la ETA que laburaba con Petinato, que después Granata le hizo callar la boca, que no, que en el camarín me acosaba, después nos entramos de cada cosa. No, porque Babi, así no será la Magdalena, Ruy y Niazú, cuando vos naciste, piba, para quedarte en una silla y cada vez más lejos y más cerca de las cámaras, allá al costado. Déjeme de joder un poco, boludo, hablen ustedes también. Si son periodistas, pongan los huevos arriba de la mesa y hablen, no estén hablando de mí. Hablen por ustedes, pongan los cojones, había un 4 de copa, juéguense. Yo lleno los teatros, ayer llené San Isidro de punta a punta, gente sentada en los costados. El otro día Merlo los llenamos de punta a punta, están los videos ya subidos a internet. ¿Qué se creen, que me van a callar ustedes? Porque me ponen 20 negras sucias, vos tarado, el idiota este, el puntero que manda a saquear los supermercados de Merlo. ¿Qué te crees que sos, boludo? Javi. Bueno, te cuento rápidamente porque ya se vienen las noticias, pero esta es una semana importante para el gobierno, cambiando de tema, sobre todo y fundamentalmente por el tema del presupuesto. Algunos gobernadores todavía dijeron que hasta que no vean el proyecto anticipadamente no van a ceder, no van a firmar nada. Uno de los temas es el tema, bueno, de las retenciones, obviamente, el ajuste que va a tener que hacer cada una de las provincias, sin embargo, mañana va a ser la reunión con el presidente de la nación, los gobernadores, todos, se calcula que van a ir todos, en realidad, a la reunión convocada para la jornada de mañana. Hay que tener en cuenta algo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, una vez que el gobierno firme el presupuesto, la otra pata que era el acuerdo con el FMI, que ya prácticamente es un hecho porque se ha firmado, por lo menos se ha dicho extraoficialmente que así va a ser, son los dos puntos por los cuales el gobierno se quedaría más tranquilo, no digo que estemos mejor, sino más tranquilo de cara al 2019. Muy bien, noticias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Me da gracia este país, Hay 20 vagos en la puerta y la policía hace contemplación, los mira. Es tan difícil pedir, le pregunto a Patricia Bullrich, contemplación, escúchame, después pide que la defienda, Patricia. hay que sacarlo, hay que sacarlo, no es contemplación, que los miren, no te escucho, no te das cuenta que no te escucho, no hace falta que los miren contemplando. Hay un montón de policía, pero no, 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 bueno, pero que le pidan documentos, a ver qué hacen en la puerta, no se le puede pedir documentos. Hay uno de los efectivos de los oficiales que está hablando con uno de los, de los boludos que las traen, de las chicas que están encabezando la protesta. Bueno, pero no hay nada que hablar, flaco, ¿qué protesta de qué? ¿de qué te protesta? Lo que pasa es que depende, ¿sabes qué? La policía, yo voy a contar cómo es el procedimiento, en una situación así se le pide al fiscal de turno cuál es el procedimiento que él va a tomar o va a adquirir a propósito de esta medida. Entonces le cuentan al fiscal, mire, pasa esto, esto y esto, ahí esta persona con la cual hablamos nos dijo que se van a quedar tanto tiempo, van a hacer esto, o por lo menos lo que vemos nosotros, y el fiscal es el que le da la orden a la policía, ¿sí? Para actuar. Esta es la realidad. ¿Y al fiscal cuándo le da la orden? Bueno, habrá que ver, bueno, ¿quién es el fiscal? Y ahí está la fila. ¿Quién es el fiscal? Averigüenme quién es el fiscal. Averigüen qué fiscal. Ahora vamos a averiguar cuál es el fiscal. A ver, ¿por qué tarda tanto? La fiscal y en turno. ¿Por qué tarda tanto mientras hacen desmanes los fiscales? Esto me hace acordar un poco a los allanamientos, ¿no? Tuvieron un año diciendo vamos a allanar, vamos a allanar, vamos a allanar. Primero fue Marijuán con una palita, ahora están buscando a 15 metros con la palita no me van a contar nada de Marijuán después de un año. Al departamento de Cristina también vamos a allanar, vamos a allanar, vamos a allanar. A la casa de De Vido tuvieron un año, había tres cajas fuertes. Vamos a allanar, vamos a allanar, vamos a allanar. ¿Qué, qué? ¿Cuál es el negocio de no encontrar la guita? Que se llevan un pedazo. El otro día lo escribí al presidente. Le puse al presidente y ahora hay tres arrepentidos. Perdón, tres tipos que le dijeron que la guita de Lázaro puede estar en esos campos. Yo lo llamé al fiscal en persona hace un mes y le dije busquen en el campo de Lázaro Báez que está a 60. Le mandé el GPS con la ubicación que me lo dio un tipo de Río Turbio. Ahora dice tres hombres dijeron que yo no quiero la guita, renuncio a cualquier tipo de recompensa porque es guita robada. Pero que le van a dar a tres tipos que inventaron el 10% de lo que encuentren. Si se lo dije yo, fiscal. Estorneri, diga la verdad. Se lo dije yo. Lo tengo acá en el teléfono grabado. ¿Qué van a decir? ¿Que estés arrepentido? Sí, sí. Escúchame. Me parece un poco boludo esto. Ayer leía en el diario si estés arrepentido dio la ubicación de La Plata. No, la dio el boludo de Babi al fiscal y al juez que no me atendió Bonadio. Dijo, estoy comiendo. Digo, juez, tengo una información importante por la ruta de La Plata. Ahora estoy comiendo y llámeme más tarde. Pero anda a cagar. ¿Qué te crees? Que te voy a estar esperando que comas el postre. Si sos un juez, decís, pásemelo. ¿O no? Donde veo que no hay mucha vocación de encontrar nada tampoco. ¿Entendés? Y esa es mi bronca. Me puse, me conecté, viste, llamé al fiscal, llamé a Bonadio. El fiscal me atendió. Digo, mira, ahí te la mando. Gracias, Babi. Me puso, ok, listo, lo empiezo a trabajar. El juez, un sábado, ahora estoy comiendo. Dice, llámeme más tarde. ¿Pues quién sos? Te estoy pasando un dato. ¿Dónde está? Claro. No, viste, juez, le digo dónde está la plata escondida, ahora no, dice porque te jugaron al gol, más tarde. ¿Pero qué te pasa? Laburen, flaco. Acá estamos todos los argentinos atrás de ustedes. Hay que contar la guita. ¿Me leen los números? 11-5500-0710, ahí nos mandás un mensajito tanto grabado como escrito, por supuesto. Quiero el nombre del fiscal que tiene que actuar. Esto es una pavada. Pero en estas pavadas, después, ahora yo pregunto, la Argentina se divide entre nosotros y ellos, ¿no? Estos son los oretes, estos fachos, y nosotros somos los que elaboramos y pagamos impuestos. ¿A vos se te ocurre, de los que elaboramos y pagamos impuestos, ir a pintarle a alguien con aerosol la casa porque es kirchnerista? ¿A vos se te ocurre cuando labura Daddy Brieva en el teatro ir a hacer un piquete a la puerta de Daddy Brieva porque es kirchnerista? ¿A vos se te ocurre ir a ensuciar gente, a poner estos carteles? Me ponía un cartel y me daba muchas gracias y decía, vos sos partícipe del saqueo. Pero lo que se le ocurrió a la negra con el porro lo escribió y salió. Entonces, realmente, ¿a vos te parece que uno, la gente normal, la gente bien, digamos, la gente bien, no anda con aerosoles pintando las calles, la gente humilde no anda con aerosoles pintando, está laburando. Son estos oretes que están al pedo dando vuelta, la gente humilde, estos son todos roñosos, patas sucias, que están dando vuelta, mugrientas, que están dando vuelta porque van al plan, tienen siete planes, van, se embarazan, cogen. Entonces, la vida de ellos es una vida de mierda, ciudadanos no gratos, gente despreciable, que son la... Sí. Están organizados porque tienen una cámara, alguien que les dice lo que tienen que cantar. Claro, está todo organizado, vienen con la... que le dice lo que tienen que cantar, vienen con una cámara y el fiscal, ¿quién es el que tiene que actuar? Porque yo quiero que los procesen, quiero que los procesen inmediatamente. Acá hay vecinos de la zona que me están diciendo que salen de testigo. Procéselo, llévense los presos, los vecinos salen de testigo. ¿Qué tenemos, Blanc? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a comenzar la semana con un poco de información que tiene que ver en esta oportunidad con lo que pasaba el fin de semana con el programa de la nata frente al tanque que puso Telefe. Vos me habías preguntado, estate atento a los números, qué pasaba, porque Telefe puso una buena película como Relatos Salvajes y tenías razón, el viernes cuando me decía olvidate, gana la nata. Obvio. Dicho y hecho. No fue mal el rating de Relatos Salvajes, la gente la acompañó, estuvo con picos de 10 puntos, 9.5, 8.5 y demás, pero se impuso Jorge la nata por una diferencia sustancial. Sí, la verdad que le ganó con amplitud, el minuto a minuto así lo marcaba. Estuvo muy bueno anoche. Estuvo bien el periodismo para todos, estuvo acariciando casi los 12,5 de rating contra 9 y pico de la película, así que muy bien, tenías razón, el futurología hiciste con esto y la verdad que la pegaste. No, porque sé que... No, no la pegaste. El relato salva que la vio el mundo dos veces y lo de la nata, la gente está ávida de saber dónde está la guitarra. Bueno, te quiero contar una curiosidad que tiene que ver con Carmen Barbieri en esta oportunidad. Vos sabés que se vivió un momento emotivo con Santiago y demás, los tres arriba del escenario, Fede, Carmen, Santiago, que estuvo muy mal, se recuperó nuevamente. Muy bien. Ya va a viajar para terminar, quedan casi un mes de la grabación de la peli con su hijo Fede, que es lindo eso, ¿no? Vos sabés que Fede lo vio casi muerto al padre y hoy están grabando y demás. Carmen pasando por un buen momento pero está asustada, a eso iba. Vos sabés que la están amenazando a Carmen Barbieri y a toda su familia desde hace ya algún tiempo, pobre Carmen, está asustada, está asesorándose con abogados y gente conocida que tiene que ver con la policía y demás. ¿Nasalena Vélez está con Garbellano? Casualmente... ¿Tiene por ahí la amenaza? Mirá, ella no lo... Hablamos el sábado con ella, hablé también en off y demás y me dijo que solo te voy a decir que la gente que me está amenazando tengo todos los datos y tengo los nombres en mi caja de seguridad por si me pasa algo. Nazalena Vélez, estuve hablando con gente que conoce a Barbie, Barbie se hizo sorprendida, no sabía que la mamá no salía con Garbellano. Se ve que no se cuentan nada. Bueno, ellos habían tenido una relación, le contamos a Barbie, si no sabía cuando Barbie era muy pequeña y fue escandalosa. Bueno, y ahora lo buscó a Garbellano precisamente para esto. ¿Pero por qué? ¿Qué problema tiene? Porque Garbellano iba a Pepino, me acuerdo, yo dejé de ir a Pepino cuando empezó a Garbellano. Es un extorsionador y un sinvergüenza. ¿Pero qué problema tiene con Carmen, con el pibe? No, porque el pibe es un santo y le hicieron un quilombo al nene terrible. El pibe les hizo una demanda penal. Sí. Entonces quieren apretar para que levanten la demanda penal. ya te entiendo. Bueno, ahí está la situación de Carmen que está asustada porque no le, yo te conté que le habían intentado robar, que se cayó, se fracturó los dedos, que un tipo le manoseaba, agarraba la puerta, manoteaba la puerta y ella del otro lado cerró justo en el edificio, se subió en ascensor y los perdió. Bueno, desde entonces hasta la fecha está sufriendo amenazas y dice, esto no fue casualidad que me estaban esperando. Lo que le hicieron a un amigo mío, no sé si fue Garbellano o la, pero era Garbellano que se juntaba con él y la banda. El pibe tenía un problema mental, dueño de un frigorífico, le hicieron una orgía, le tiraron minas y merca, lo grabaron todo en video y le dijeron, no, me firmás la chequera o le mostramos todo a tu familia. Ah, qué feo, una extorsión. Sí, señor, lo dejaron en la ruina. Eso pasó en Pepino. ¿Ok? Sabelo. ¿El tipo agarró? ¿Eh? ¿Roviaje el tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? Además le pusieron un pibe. Esto es claro, hay que decirlo, chicos, no hay que ocultar nada más, se acabó, se acabó la época de ocultar. Te digo que esto va a terminar en un escándalo y esta semana va a ser clave para Carmen porque la verdad que está preocupada, encerrada y, bueno, ojo que son mafiosos, son peligrosos. La está pasando mal. Son tipos jodidos, ¿eh? Son tipos muy pesados y muy jodidos. Están en la droga, están en la extorsión, están en la estafa, están en el robo, no sé qué hacen libre. Acordate lo que le hicieron a Yervide. Sí, también recuerdo lo de Moria. También salió con Moria, de verdad. Más allá de los amoríos, recuerdo que después del collar no se lo vio más. Ah, ¿te acordás del collar en Paraguay? Pero ella estuvo presa por eso. pero... Sí, tuvo que ir a declarar. Sí, estuvo presa. ¿Te acordás que hacía The Orange is the New Black adentro de la cárcel con las chicas de Paraguay? Sí, acá tuvo que... Ah, mira, acá está... finalmente... La sucia tiene una bandera que es de La Matanza, ¿eh? También, mira, todo el Magario, toda esta gente, divino, ¿eh? Bueno, ese es el polo... Bueno, está bien, acá me mandan todas las fotos. Muy bien, mil personas metimos el fin de semana, está bien. Muy bien, muy bien. Vimos unos videos. ¿Te gustó? Sí. Ahora venís a Banfield. Sí, ¿qué tengo? Bueno, acá, en la puerta de las salariadas hay seis del grupo Evita de La Matanza, mandadas por la intendente, Magario, y después del resto son mandados por... No son de acá, ¿viste que te dije? Son mandados por toda esa zona. Bueno, igual pierden y no vuelven más. Y a vos Magario, por más plata que ponga, mirá, el otro día me decían, no le pegue que pone publicidad, le doy las 300 lucas yo que pone Magario y déjenme hablar las cosas que está bien. viviendo la... Sí. Es el Frente Mujeres de Evita. Evita de La Matanza, sí, claro. Pongo yo la plata acá y me lo sacan del sueldo y les digo lo que está pasando la gente de La Matanza. No me hagan calentar, chicos. Si yo me caliento voy a contar toda la verdad y toda la verdad va a lastimar a Magario, va a lastimar a Espinoza, va a lastimar a los que venden falopas a La Matanza, va a lastimar a todos. No me hagan hablar, no me toquen el orto, chicos, los estoy perdonando. No me toquen el orto. En cambio de estar pagando los medios para que oculten la verdad, denle a la gente asfalto, denle en caño, denle en casa, denle en dignidad. Todos sabemos que La Matanza no avanza y además todos sabemos muy bien que son los resabios kirchneristas que están tratando de desestabilizar antes que vaya a presa la jefa. Chicos, no jodan más, háganme el favor, busquen laburo, trabajen dignamente y a la intendenta también le digo, trabajen dignamente, que no le maten más gente dentro de La Matanza que es una masacre, que las calles de La Matanza estén bien iluminadas, que no esté todo destruido como lo tiene, la mugre que hay en La Matanza, la mugre y la merca que hay en La Matanza. Dedíquese a ser de intendenta, Magario, deje de andar por los medios que queda feo. Usted se va a la peluquería a las cañitas donde tiene el departamento y después anda por los medios haciéndose levita. Vaya, aprenda a dirigir La Matanza. Belén, ¿qué dice la gente? Bueno, hola, me llamo Troviani y Diego y te escribo desde Italia. Era para mandarte un abrazo y un saludo, te admiro y te escucho seguido en la radio. Andate apenas puedas de ese país como hice yo hace 18 años porque es como gastar pólvora en chimancos. Es verdad, suerte. Es verdad. Anoche fuimos a verte, toda la familia, felicitaciones, te aplaudieron de pie lleno, Ana de Carapachay. Gracias, Ana. Hola, es terrible. Dice, mi trabajo tampoco se puede hablar, los violentos están en todos lados y con mucho odio, pero somos más, Marina de esa constitución. ¿Qué dijo la de Brieva Blanca? Bueno, estuvo hablando de la situación del país, entre otras cosas. Esto pasó en la pantalla de TNF y no fue, digamos, muy oportuno con sus palabras. Artista exclusivo de Américas. Sí, sí, los Midachi, ¿no? Con sus 35 años habían firmado un convenio para poder promocionar. En el programa de Curnasoft, emocionante. Y bueno, habló de la situación del país y deseaba que le vaya mal a los argentinos para que nos demos cuenta, ¿no? En definitiva, dijo eso. Para ganar él, o sea, para que gane el kirchnerismo que nos vaya mal a todos. Pablos. Muy bien. Un patriota. Yo digo, yo digo, yo digo, a ver, este, voy a ir con una pancarta cuando se presenta a Midachi y voy a poner, no para los otros dos, para vos. Se cruzó mal con Miguel del Cel, se cruzó mal, mal. Sí. Igual te digo, yo no quiero a Daddy, pero te digo, la verdad, yo no. En los últimos años ha cambiado su forma, no, pero, está bien, a ver, yo lo quiero como artista, más que nada, lo conocí hace muchos años, pero en los últimos cinco años, seis, cambió muchísimo la forma. Me parece que la pifió con lo que dijo. La forma. Porque él puede estar como soberbio. La gente no cambia, la gente siempre es igual, lo que pasa es que se demora. Se potencia. Hay mucho que decía, mi abuelo, cuanto más alto va el mono, más claro se le ve el culo. Puede ser, sí. Pero, viste que la pifió un poco, porque dijo, yo quiero que terminen este mandato, no quiero que se vayan antes, yo quiero que terminen este mandato y que a la gente le vaya mal. Que nos vaya mal. Que nos vaya mal, para que no vuelvan más. Y yo digo, o sea, no vuelvan, para sacarlo directamente. Digo, no está bueno que haya dicho que a la gente le vaya mal, porque nos va mal a mí, a vos, al otro que no come, al otro que no tiene laburo. Quiero que se queden hasta el final y que realmente la pasemos mal. Yo creo que está enojado con la vida, David. Puede ser, no ha sentido. Está con cara de culo. Yo creo que está enojado con Tinelli, te ha enojado con todos los tipos de la tele, está celoso, está mal. No está bueno. No, no está bueno. Porque él puede tener su propia opinión, que está buenísimo, pero no desearle el mal a nadie. Aparte, en un momento dijo que si vos me invitás solo a mí, yo vengo con gusto y me expreso como sea, no hay ningún problema, pero los chicos que me acompañan piensan distinto a mí y me incomoda. Eso sabés que... Yo creo que destruyó Midachi. La gente ya perdió el cariño. Bueno, te digo que hay un clima bastante tenso dentro de Midachi. No, es que ya murió Midachi. Midachi como tres amigos murió. ¿Sabés cuál es el tema? El error, es un error pero provocado además. No es que... Porque es intencionado. Porque además fue la última frase de lo que dijo de que no, yo quiero que se quede, yo quiero... Y mirá, hizo un silencio y después lo dijo. Es decir, tuvo tiempo de frenar y no decirlo tan así. Además... ¿Sabés qué? Lo dice desde el punto de vista de un tipo que hizo muchísima plata en los últimos ocho años. Es trillonario. Muchísima plata. Es trillonario. Y ¿sabés qué? Sabe que él no la va a pasar mal. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso es lo más terrible. Los que la pasan mal no son ellos. ¿cómo un tipo que vive en Puerto Madero en un departamento de un palo verde habla de los pobres? Si habla de los pobres hace funciones gratis para los pobres. Ya están hechos. Hagan Midachi gratis para hospitales de niños si son tan patrióticos. ¿Decel qué le contestó? No, no le... Bueno, no, sí. Tragaba y bebía, tragaba y bebía como para no... No le gustó nada las caras de Miguel del Cel. Bueno, todos lo conocemos. Es muy complicada la relación entre ellos. Muy complicada la relación y terminó mal ese programa en los cortes. Había un clima denso. Por eso digo lo que dijo Babi. No sé cómo va a quedar eso. No sé qué va a pasar con Midachi. Pero igual para el público que lo vayan a ver los kirchneristas porque el resto del público no lo quiere ver más. Lo detesta. A vos no te puede hacer reír un tipo. Es que ya no podés seguir en esa condición. Esto es como cuando un grupo de rock los tres van a pareja. Cada uno empieza a pensar. No tenés por qué pelearte, pero cuando cada uno empieza a pensar en lo suyo el espíritu se termina. Es un matrimonio, Babi. Es un matrimonio. Llega un momento que ya está. O sea, no podés remarla más. Le costó el sillón de intrusos. Sí. Ah, claro. Más allá de eso. Es una cuestión lógica. Va más allá de cualquier sillón. Va más allá de cualquier sillón. Bueno, sí, seguro. Va más allá de cualquier sillón, pero de lo laboral hablo. Pasa en grupos de rock, pasa en un grupo de laburo, pasa en un plantel de fútbol. Igualmente, Miguel, yo creo que no quiso hablar demasiado tampoco porque Miguel fue condenado por la justicia con inhabilitación para presentarse en cargos políticos por haber presentado una declaración de aportes partidarios de la campaña de 2011 flojita de papeles. A ver, muchachos, está bien dedicarse a la política, pero la verdad, si sos humorista, preservate. Escuchame, según dicen, no me consta. Hay un tipo de los midachi que es maravilloso que es el chino, que es el mejor tipo que conocí en el mundo. Un tipo como el chino no va a vender su apellido en midachi a las ideas locas. Miguel es un gran tipo, es un gran tipo, un paisano. Estos pibes han tenido campos, tienen campos, tienen propiedad, pueden vivir el resto de la vida sin laburar. Entonces yo creo que midachi y el chino, el chino y Miguel, tienen que pensar si tienen ganas de hipotecar al odio el resto de la carrera. Hoy mi dache es odio, hoy mi dache no es gracia. Pero ahí es donde vos te das cuenta que no saben diferenciar porque no debería meterse la política en el laburo de ellos que es arte. Es como cuando las chicas de una obra de teatro o los de una obra de teatro se ponen el pañuelo verde o hablan de política al escenario. Eso es arte. Bueno, pero eso es lo que le dejó la loca. Dejó esa cosa fundamentalista. Pero uno no se tiene que asombrar de los kirchneristas porque cuando ves gente que pone bombas en Francia, cuando ves a Lissi cortando cabezas, también son fundamentalistas. Si vos a las idiotas estas que están en la puerta les das dos años más, arrancan con un cuchillo a cortar los huevos a los tipos porque tienen un odio y va a la Magario y las alienta. Ahora, yo te digo, realmente el fundamentalismo no sirve, chicos. No sirve. Había gente que cantaba, había uno en los años 50 en San Isidro que lo agarró el tren y le cortó las piernas. Iba agarrado el tren y gritando la vida por Perón. O sea, el fundamentalismo que está dentro del fascismo, como pasó con Hitler, con Mussolini, no sirve. Vos tenés que saber lo bueno y lo malo. Yo soy alfoncinista. Cuando Carrió dijo que Alfonsín tuvo que ver con el golpe, lo hablamos con Agustín Rodríguez, con mi amigo, los dos radicales de toda la vida, yo le dije, Agustín, lo que dijo la Carrió y me dice, tienes razón. Tienes razón, Alfonsín y Dualde se abrieron, le hicieron olea de la rúa, que se caiga. Y tienes razón. Y no porque yo sea alfoncinista voy a decir que Alfonsín no era un gallego falso. Porque cuando vos ves al hijo de Alfonsín, decís, este de algún lado salió. Entonces, no era todo tan prolijo. No porque sea mal pibe, pero es falso como el padre, se ríe. Entonces, realmente, creo que hay un momento de sinceramiento en la Argentina donde todos tenemos que decir las cosas por su nombre, le pese a que le pese. Y vos fíjate que en todo este sinceramiento, Cristina, es una más del resto. Porque son todos iguales. Porque ya la gente no le crea a ninguno. Porque todo es una gran porquería y una gran mentira. Porque vos lo defendés a Macri y te salta un socio de Macri. Además, no tenés que defender a nadie, no meterte en nadie. Blancatelli, hoy, está a la altura de un poroto. Es un clásico. Porque no jode a nadie. Sabés que Blancatelli es como Icardi. Es una Blancatelliada, una Icardiada. ¿Entendés? Porque vos sabés lo que va a decir Blancatelli. Pero hay otros que vienen con la carga... Porque Blancatelli no odia. Estos vienen con odio. El tema de esto que dijo Dadi viene cargado de odio. Que se mueran todos y que se vayan todos. Eso es lo que le molestó a Delcel, no lo que piensa porque puede tener otros gustos políticos. Yo tengo amigos peronistas acá. Es más, el gatito, Lalo Mir, cada uno... Coco Sili. Y nos abrazamos, nos besamos, nos queremos, nos cagamos de risa. Estoy en el baño, viene Coco, que hace facho, dale, andá, kirchnerista ajeroso. Y después te ves un imbécil como era Navarro que le haces un chiste y te desabuelta y te tiene una trompada porque se creen que son para siempre. Son camisas negras. Son fundamentalistas. Son pibes idiotas. ¿Entendés? Pero no son idiotas gratis, ¿eh? Son idiotas sueldo. Porque son todos, todos no se bajan por menos de un Audi. Brancatelli que hizo una denuncia el pasado fin de semana también porque fue amenazado por las redes sociales y también se asustó. No, bueno, pero pasó otra cosa. Bueno, hablamos con él por eso. Se equivocaron feo él y Víctor Hugo porque él está siguiendo, él está mirando el WhatsApp, le mandan data y él dice al aire, señor, le saquen la plata de los bancos porque los bancos van a cerrar. Chicos, a ver si nosotros tenemos acá la premisa de los medios que son proclives al kirchnerismo es prendan fuego este gobierno. Sí, es cierto. Y están, acá está la matanza presente en la puerta, están saliendo a la calle porque quieren desestabilizar a Macri antes del fin de año. Y lo que les voy a contar es esto, Macri, aunque les parezca mentira les van a decir que estoy loco y no lo digo con ninguna parcialidad, nada. Está más fuerte que nunca y saben por qué y va a doler como el culo. Porque Macri ya está comprado por Estados Unidos como Chile y está fuerte y está la silla metida y como está en contra de Venezuela Trump le va a dar todo el apoyo del mundo y mientras tenga todo el apoyo del mundo todo esto es moco y pavo. A esto los corre con la vaina. Es así la política, chicos. Le gusta o no le gusta. Antes estábamos casados con Venezuela entonces viste ahora estamos casados con Estados Unidos y cuando vos estás casado con Estados Unidos no es dictadura pero es mano dura y te digo más ¿crees que te cuente lo que me dijeron dentro de un tiempo? Va a cambiar el gabinete completo de Macri y ahí empieza la mano dura que no es mano dura de cárcel se acaban los piquetes se acaban algunos planes se acaban un montón de cosas viene un ajuste estos vinieron a hacer peña y todo el trabajo sucio ¿estás de acuerdo o no? Sí después hablamos de eso termina el trabajo sucio de los ajustes y empieza a tocar la orquesta Radio 10 Siempre Noticias Esto está mandado por Magallo el intendente de La Matanza y por este que diga recién el nombre el golpista que está en ¿dónde es? en Merlo Dame el nombre ¿te lo tenés? No, no, no acá lo tengo No, me dijiste el del grupo de Merlo así que esto está pagado por esta gente y realmente y dándole maneja yúdica a ver si porque los negros cuanto más ven puesta la cámara se pueden llegar a quedar todo el día acá y yo también así que bueno ahí le hablé con Vila le digo bueno ya que piden tantos favores si les gusta tener toda la mañana en vivo el programa directo viste está fenomenal ahí está explicando una si nos pagan si no todo el año queriéndome contratar de América viste que pasa y ahora les doy más rating así bueno tan importante es una scratch a mí y encima poniendo uno me dice estabas a favor de la violación no sé de quién están locas vos sabés que están locas Magario la mandaste mal están tomando de la mala ¿qué tenemos? así algunas cuestiones que tienen que ver con el seleccionado argentino que va a jugar mañana su partido en New Jersey y lo que se marcaba la semana pasada seguramente se va a confirmar en poquito tiempo la titularidad de Mauro Icardi la titularidad de Franco Armani y la aparición de Paulo Dybala entre los cambios los múltiples cambios que plantea el entrenador que en un rato va a hablar en conferencia de prensa Lionel Scaloni habrá que estar atento a quien se designa como capitán porque Nicolás Tagliafico que fue capitán en el partido en el trámite del viernes frente a Guatemala no va a jugar así que habrá que ver a quien se designa como capitán es el último partido de esta gira de septiembre el próximo confirmado es el de octubre que se va a jugar en Arabia frente al seleccionado brasileño que también ya estaba establecido con anterioridad y después hay dos juegos más para fin de año a partir de allí terminará el interinato de Lionel Scaloni y a partir de allí deberá definirse quién será el nuevo técnico por ahora más allá de los gustos personales de cada uno que Simeone que Pochettino que Gallardo que son sueños más que realidades el pago del cuerpo técnico ya se sanjo esa diferencia y también habría que buscar por aquel lado de todas maneras en cuanto a lo concreto seguramente Icardi Armani y Dybala van a hacer tres de los cambios para jugar mañana nueve de la noche frente a Colombia que tendrá técnico interino Javier vos sabés que estoy leyendo algunas cosas que este sí es terrible Debora Plager le pregunta a una de las que están manifestándose en la puerta y le dice usted dijo que era docente ¿no? a la que está hablando entonces le dice sí ¿no le da vergüenza comparar el tema del holocausto y todo eso con el nazismo y demás en lo que cantaron en la puerta y siguen cantando si les encanta el nazismo todo lo que tenga que ver van a cantar la o sea digamos no hay argumentos para cierta violencia aunque sea verbal en muchas cosas no es que además está mandado porque no hay argumentos para el escrache porque no saben de qué hablar no sé si lo vio Pato este a Jean-Pierre Noé si lo vi se trenzó en el programa de Mauro este comparando lo que hacía el rabino el rabino Bergman digamos no acusaciones y demás y desvuelta el tema de los cuadernos diciendo que era lo mismo que estaba haciendo Bergman estaba haciendo o sea lo mismo que hizo el nazismo estaba haciendo el rabino Bergman no tiene ni idea de lo que fue lo que hacía yo digo hay un tono de más allá del enojo la bronca de quien viene o quien va o de un lado o del otro hay cosas claro hay cosas que son a ver para la comunidad y encima en el año nuevo judío ayer se entiende lo que voy donde murió murieron cientos de miles de personas la comunidad judía que lamentablemente ha padecido eso en nuestra historia del mundo y hoy traerlo a colación con esta cuestión digo o sea hay cosas que vamos para atrás durante 12 años se han llevado contenedores de plata con el verso también de bonafín y todo con el verso de los derechos humanos se han robado todo y estos boludos quedaron con la chispa entonces estos se creen de verdad el discurso y salen a la calle creyéndose justicieros pero sabes que pasa mira por ejemplo mi hija de 12 años hoy por estos días por estas semanas se está estudiando el nazismo ¿no? todo lo que hizo el nazismo contra la humanidad y demás esto los confunde a los pibes cuando en la calle se habla o en los medios se habla de esto con tanta liviandad como diciendo ah vos se entiende a lo que voy a eso es lo que voy realmente a mi me preocupa bastante bueno te cuento algo Bavi respecto de de algunas cuestiones que también están vinculadas a lo judicial esta va a ser una semana importante porque desde lo judicial este Bonadio va a tener que acelerar en los procesos o los procesamientos va a tener que definir si procesa o no algunos de los involucrados en la causa de los cuadernos es más hoy por hoy se está hablando de la posibilidad de que también la procese a Cristina Fernández de Kirchner y que no se descarte el pedido de detención tal como algunos ya dicen bueno es lógico en Bonadio que ocurra bueno es más que probable que también lo haga lo acompañe al procesamiento sería el sexto procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner de comprobarse o de concretarse en las próximas horas y a propósito de denuncias se conoció en las últimas horas que la AFIP va a denunciar a la conducción de OCA Patricio Farcú es el presidente de OCA por presuntas maniobras detectadas para desviar sumas millonarias de OCA a partir de 2016 en la carátula dentro de la carátula de denuncia va a estar la insolvencia fiscal fraudulenta que radicada el año pasado en el juzgado penal económico número 9 del doctor Javier López Vizcayar esto es algo que se sabía que la AFIP iba a ir contra OCA ya era una decisión anunciada pero se va a concretar en las próximas horas cuando la AFIP ya se presente formalmente justamente en la justicia lo que dice la AFIP es que habría contratado proveedores falsos y no vinculados al giro comercial de OCA es decir disfrazaron esto es lo que interpreta la AFIP disfrazaron algunos volúmenes de dinero y además hicieron compras con a ver sobreprecios bueno la deuda ¿sabes cuál es la deuda que tiene OCA con la AFIP 5.000 millones de pesos 5.000 millones de pesos esa la tiene Moyano Cristóbal está preso y Moyano está queriendo hacer Farcú está vinculado a Hugo Moyano todo el Moyanismo y demás ¿no es cierto? evasión agravada esta es la carátula que va a insistir obviamente la AFIP en esta denuncia que presentaría en las próximas horas bueno este escrache está mandado señores por Magario de la Matanza y por la piquetera sinvergüenza y el boludo este ¿cómo se llama? el boludo lo digo yo el que va a ver al papa el del pelotado por Juan Grabois por Juan Grabois me mandó un escrache a la puerta de la radio ¿sabe por qué? ese te escrache por decir la verdad por estar a favor del pueblo ahora tenían que venir todos los taxistas y pasar por la esquina de Uriarte de Nicaragua ya que yo los defendí contra Uber todos los taxistas que me escuchan pasar por Uriarte de Nicaragua y abrir el paso en el medio de la calle que trajeron al mejor estilo de los papelones históricos una olla bueno esto es por haber descubierto los afanos de los Kirchner por haber descubierto lo de la falopa por decir donde están los lugares donde está la guita por descubrir la pavada que hace Magario y como hizo mierda la matanza por descubrir a los punteros que están queriendo golpear contra el gobierno saqueando los supermercados con nombre y apellido por decirle la verdad a la gente por no recibir sobres por no ser un alcahuete acomodaticio por no ser una mierda mandaron 20 negras a la puerta a hacer un escrache América le agradezco porque no necesito que nadie me defienda saca en vivo está transmitiendo porque le parece algo maravilloso yo me gustaría que lo escachen también a Brancatelli que lo escachen a Daddy Brieva que es de América y quiere que nos vayamos toda la mierda me encantaría que hagan lo mismo realmente le agradezco a Yudica le agradezco a Débora Plager le agradezco a todos los compañeros pero realmente darle entidad a 20 mugrientas que están en Uriarte y Nicaragua rascándose el orto porque no tienen nada que hacer comparar además no tienen o sea en los carteles cada uno dice una cosa diferente comparar esto con el holocausto ya estuvimos soportando estas negras buscando a como se perdió Santillán no no ahí estás sí ahí está comparar comparar Santiago Maldonado Santiago Maldonado persiguiendo a Santiago Maldonado comparar esto con Hitler con el holocausto hablar de la dictadura no tienen entidad para hablar de la dictadura no tienen idea de lo que fue la dictadura realmente a mí me parece bochornoso sinceramente vos no podés estar trabajando en un lugar donde primero que se está fogoneando permanentemente a los delincuentes y si no hay prueba si no hay prueba si no hay prueba este todo el tiempo fogoneando a los que chicos hay una realidad 12 años saquearon el país se robaron todo los punteros como este que dije recién este como era el nombre del que se ata el pelo Grabois Grabois amigo del papa si todos laburan permanentemente este tienen guita tienen departamento tienen camionetas 4x4 están todo el tipo de fogoneando llevan gente en ómnibus a fogonear contra la democracia contra el gobierno de Macri realmente me parece una porquería sea Macri sea Alfonsino sea quien sea así que realmente este estás haciendo el programa conduciendo el programa sí estoy conduciendo el programa yudica bueno realmente el único canal que lo saca es canal 2 porque evidentemente y después te piden que le des nota después te piden que le haga favores después te piden que vayas a hacer el programa y después te llama Velocopit y te dice te queremos en el grupo te llama Vila Pamela Babi chicos no sean falsos no sean falsos realmente darle entidad a estas reuniones no sean falsos ustedes promueven en América que esta gente siga en la calle molestando a la gente que trabaja sinceramente el canal del conventillo ahí está Parodi falta que lo lleven de nuevo a Real me parece una porquería me parece una porquería pero bueno si les sirve háganlo Bebo bueno hay un tema que cambió totalmente la economía argentina porque pasamos de ser un país digamos caro en dólares a ser un país barato en dólares con una devaluación del 100% pasamos a ser barato y como te das cuenta cuando te paras en la frontera hay muchos de los que están hablando que me pidieron favores que les consiga laburo a muchos les conseguí laburo y hablé para que no los rajen los que están en la mesa si si bueno bueno te sigo pasó a ser un país barato en dólares y como te das cuenta porque te paras en la frontera y resulta que cuando te paras en la frontera ves que en Mendoza van los chilenos a tomar algo y a comprar algo vas a Paraguay y pasa exactamente pero que pasó con Uruguay Uruguay en Entre Ríos donde estás Paysandú Salto y otras poblaciones hay una larga cola cerca de 10 kilómetros de autos entrando en la Argentina ¿para qué? para cargar combustible ¿por qué cargar combustible? porque es 50 centavos de dólar más barato que allá entonces pero además se llevan mercadería ahora lo que no me gusta lo que hizo el Uruguay ¿sabes qué hizo Uruguay? Uruguay cuando los uruguayos vuelven con el tanque lleno y además con compras le dicen acá permitimos nada más que 5 kilos de alimentos más de 5 kilos te los sacamos y le empezaron a sustraer a la gente que llevaba alimentos desde Argentina a Uruguay le empezaron a sacar 5 kilos pero más de 5 kilos te los llevaban no era el Mercosur no era que cuando nosotros teníamos al revés íbamos a comprar cosas a Uruguay íbamos a comprar cosas a Chile ahora te ponen limitaciones y le dicen a la gente uruguaya cargue el tanque no me importa pero ojo alimentos más de 5 kilos se los sacamos ¿cómo es este tema? esto lo habían instrumentado hace 20 días 18 días más o menos después lo habían le habían sacado el límite y volvieron a instrumentarlo debido a que la gente venía a comprar y provisionarse acá y perjudicaba al comercio uruguayo pero también nos perjudica al negocio mendocino cuando se iban a comprar a Chile son políticas de gobierno pero no era el Mercosur que estábamos todos juntos que no había ningún problema que podíamos entrar y salir ¿cuál es el tema ahora? ¿cuál es la explicación? entrar y salir el problema es la cantidad de cosas que traigas ¿y cuál es el problema? está prohibido y parece que en Uruguay no quieren que se sume mucha cantidad de alimentos para no perjudicar la producción o el comercio de allá 20 kilómetros de autos de Uruguay entonces en Argentina fenómeno pero antes era al revés y lo tuvimos que bancar claro ah bueno bueno ¿qué tenemos Belén? bueno Babi en efectivo sí ¿qué tenemos Belén? pará un cachito estoy nerviosa ¿por qué? nerviosa ¿por qué? sí 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 pará a ver a ver los escraches acá está viernes 14 viernes 14 teatro coliseo de Zárate en venta en el teatro de Zárate claro para sacar la entrada 422 422 76 es un boludo no puedo así 422 762 o por platea uno tickets al 6380 2002 bueno bueno sábado 15 en el teatro Maipú de Manfield ah hermoso en venta en el teatro en venta en el teatro o al 4202 0843 el sábado 22 en el teatro en el teatro Maipú de Manfield sábado 22 en el teatro Sarmiento de San Juan entrás en venta del teatro hay por tarjeta nevada sábado 29 en el teatro del club italiano de Caballito avenida Rivadavia 47 4731 está acá nomás así que aprovecha si estás en capital podés sacar la entrada en el teatro o en el interno 4901 10 61 31 sí ay mi amor le pido a todos los tacheros que yo estoy con ustedes a muerte pasen pobrearte en Nicaragua y díganle de todas estas negras de mierda para que salgan a América que el pueblo está con Babi están pasando todo el pueblo todo el pueblo que está con Babi y anda por acá cerca pasen con los autos toquen bocina toquen bocina y toquen y puteenla así se van escrachen a las negras vamos todo el pueblo a la puerta de Uriarte Nicaragua a defender a Babi llegó el momento a ver si tienen huevo todos con auto pasen por Uriarte Nicaragua a putear a las negras y se van vamos eh a dónde vamos y no que la gente no porque la gente dice Babi vos sos la voz de los que en el tiempo vos nos defendés vos hablás vos ponés los huevos bueno ahora que la gente venga con el auto pase toque bocina hijas de mil putas vayan a laborar claro así sale por América hubo otras cosas y nos damos cuenta que somos más y que no las queremos porque somos más somos más somos más somos más todos por Uriarte Nicaragua a defender a Babi gran revolución popular son 20 pasemos dos mil tres mil cinco mil con los colectivos con los autos y a la mierda con la negra vamos me cansé calmate que te va a dar un bobazo calmate no que pasen y las puteen y le toquen bocina nada más que hagan lo mismo escrachemos a las negras vagas a las sinvergüenzas que cobran planes que se llevan la guita suya a estas hijas de puta la mandan de la matanza a hacer un escrach acá porque hablé de Magario y no le gustó y me mandaron a estas 20 erroneosas pase estas son planeras con los planes que cobran le sacan la guita a sus hijos las zapatillas a sus hijos estos son la argentina que no queremos ver más así que estoy en Uriarte Nicaragua los que me quieren de verdad después no me digan te ayudamos estamos con vos bueno pasen con el auto con el colectivo con el camión toquen bocina molestenla rompanle las pelotas sáquenla le dejo este laburo al pueblo dice que se sienten discriminadas si te tira un jabón te sentís discriminada sucia toda la gente que yo le hablo a la mañana vengan a Uriarte Nicaragua y hagamos el contrapiquete les voy a contar vinieron 20 erroneosas de la matanza del pañuelito verde a hincharme las pelotas del laburo yo todo el año peleo por ustedes me juego pongo los huevos digo las cosas sin filtro hablo la verdad hoy los necesito a ustedes pero no por mi por el país necesito que todos vengan por Uriarte Nicaragua con sus autos sus motos sus colectivos y saquen estas miras de la puerta nosotros podemos pero no con violencia tocando bocina puteándolas como putean ellas puteándolas como putean ellas abriéndolas abriéndolas y por favor que la policía que no hizo un carajo abra Uriarte Nicaragua abra la calle ya que cortó el pedo y deje pasar los autos por Uriarte porque está cortada la calle que liberen la calle que vengan los taxistas que vengan los colectiveros que vengan los autos particulares y grítenle sucia asalariada sucia berreta asquerosa dejen de joder a la gente que labura es el momento de dar vuelta al país muchachos que lo escuche Macri pecho frío escuchalo Bullrich pecho frío que no haces nada escúchenlo el pelado este de acá escúchenlo no nos pueden cortar las calles no nos pueden cortar el laburo se terminó y más con la guita que ponemos nosotros para pagarle los planes a estas culos sucio planera pasen todos Uriarte y Nicaragua hoy los necesito los estoy viendo los necesito a todos en Uriarte y Nicaragua pasen y América porque dije lo que dije no me cambien el discurso no empiecen a pegarme no sean chotos hagan un programa con talento pelotudo todo el día América laburando de mí déjense hinchar las bolas hermano déjense hinchar las bolas no se dan cuenta de cuanto más se hablan más crezco el único argentino este programa el único programa que dice la verdad no recibimos sobre de los peronistas ni de los quineristas de los macristas de nadie acá se dice la verdad por eso les molesta a las 20 erroneosas que manda Magario por eso mismo porque damos nombre y apellido y no decimos de donde vienen las manda Magario las manda Magario después pone 300 lucas en una radio 500 en otra que se los saca el pueblo de la matanza para que muestre como reparte libros caradura por eso mismo pasen por Uriarte y Nicaragua hoy es un día fundamental hoy es un día de revolución hoy es un día de quiebre demostrémosle a los quineristas que somos más somos más somos más coge bocina pase por Uriarte Nicaragua toque bocina arremata arremeta contra estas hijas de puta toque bocina y demuestrele que el pueblo está con Babi no con eso pasemos por Uriarte ya abrimos la calle todos los colectivos todos los camiones solamente tocar bocina y si quiere decirle vayan a laburar que con eso ya se asustan tocar bocina y demostrar que somos más ya tienen cara de asustada sacaron los aerosoles tienen cara de asustada que hay un grupo de 10, 12 locas pase y ayúdeme hoy los necesito a ustedes taxistas queridos pudimos con Uber vamos a poder con Uber no vamos a poder con 20 locas todos los taxistas con Babi todos en Uriarte Nicaragua 10 minutos de subida le pido vamos Belén dame los teléfonos mensajes grabados hola Babi ayer te vi en San Isidro te felicito no fui con tantas expectativas como me fui la verdad te felicito te aplaudí de pie increíble lo que haces en el teatro te mando un abrazo grande seguí así fuerzas Mauri Martínez gracias Maurito gracias hermano estaba pensando el sábado cumpleaños mi hija me atrasé la mitad del alquiler del día sábado con el dueño del coche para hacer el cumpleaños a mi hija comprar las cosas salí el domingo a trabajar como corresponde a levantar las deudas y a pagar y esto como carajo viven estos tipos loco si yo me tengo a romper el culo que hacen estos tipos que más bueno tengo más mensajes acá hola a todos esto es terrible mi trabajo todos son violentos también está la grieta bien formada Babi hermano estamos con vos los vecinos de Ramos no aflojes tenés un país que te apoya buen día somos soy Claudia de Merlo te fui a ver el sábado excelente el espectáculo gracias por decir la verdad y los que te critican porque son vagos que vayan a trabajar ojalá algún día cambie todo como vos decís saludos a la mesa son fantásticos los admiro profundamente venía a Munro que te vamos a ver todo Vicente López de familia de Florida te estoy viendo desde San Martín de los Andes por CN23 y así somos cada vez más buen día Babi hola dice yo puse un aviso buscando gente y se presentaron dos personas solamente no querés decirlo ahí el aviso a ver si vienen a laburar te felicito es una gran verdad lo que hablás soy jubilada trabajé desde muy chica también mis hermanas no tengo la mínima ni para el aporte dice 30 años laburando te rebanco hola soy de Punta Alta soy Santiago rejas para todos los ladrones Babi te queremos somos dos jubilados de 8 mil pesos cobramos no se puede interrumpir un medio de comunicación por ley estas personas por favor donde están las personas que nos cuidan Babi te cuento escúchame abrieron la calle Uriate no abrieron la calle no que abra la calle bueno que pasen todos que pasen todos que dejen pasar todos los autos vamos todos los taxistas están viniendo los taxistas tengo un batallón de taxistas tengo un batallón de taxistas demostrémosle a las sucias que somos miles más miles más nos emocionamos y reafirmo que sembras odio que no comparto que no permitís pensar distinto te quiero seguí adelante me llamo Belén buen día estoy con vos Babi el país sale adelante con trabajo y no hay que regalar nada a la gente tenemos que trabajar tengo 55 años y jamás me dieron ni un lápiz para mi hijo así formé un hombre de bien hay que inculcar valores eso es lo que falta soy Graciela Silva de Moreno provincia de Buenos Aires muy bien te escucho y decís la posta te banco no te calles que no te silencien Silvina de Mar del Plata muy bien besos para todos sigo hay un montón a ver taxistas camioneros amigos todo el mundo con nosotros vamos vamos todo el mundo con Radio 10 que vayan atrás se suman perdón se están sumando camioneros los camioneros también están viniendo ganamos 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 se están viniendo los camioneros están viniendo los taxistas así se echa esta gente como ratas como cucarachas como lo que son una mierda échenlas con los autos con bocinazos con puteadas lo mismo que hacen ellos puteadas y bocinazos sin manos puteadas y bocinazos y a liberar las calles se acabó ya que la Bullring no hace nada lo hacemos nosotros vamos a la mierda con todo ahí está Anita limpiando el frente muy bien se fueron corriendo las negras cucarachas con la olla se fueron corriendo no para la matanza avanza a cobrar los planes yo le tengo que pedir ayuda al pueblo porque la justicia no hace nada tengo que pedirle un fiscal pelotudo no hace nada entonces tengo que Bullring no hizo nada tengo que pedirle al pueblo que me ayude y el pueblo viene vienen los taxistas vienen los camioneros vienen los colectiveros la gente a pie las vino a sacar gracias un aplauso para la gente que nos escucha gracias 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 un aplauso vale la pena seguir muchachos Javi bueno mañana al mediodía va a ser un día importante en la bicameral en el congreso de la nación en digamos a ver hay un decreto como saben ustedes del fondo federal solidario el fondo sojero donde muchos de los intendentes están preocupados de hecho los intendentes fueron a la casa de gobierno el jueves pasado para que para que los recibiera Macri Macri no los recibió pero bueno uno de los puntos fundamentales que reclaman los intendentes así como también los los gobiernos provinciales es el tema del fondo sojero bueno ¿qué es el fondo sojero? el fondo sojero que fue creado en 2009 es la coparticipación a las provincias y los municipios de manera directa de un 30% de lo que se recauda por la retención de la soja esto fue instrumentado en su momento para aportarle justamente a los municipios a los gobiernos provinciales esto es lo que se va a tratar mañana en el congreso reitero en la bicameral a propósito de este reclamo que están haciendo muchos intendentes algunos gobernadores también si bien hay una compensación veo que se va a dar a propósito de esta quita ¿no es cierto? pero ya está ya está arreglado exactamente salvo algunos de los intendentes en 2018 8.500 millones de pesos se calcula que va a perjudicar o perjudicaría esta quita del fondo no perjudica lo que pasa que todo el mundo aceptó que tienen que descontar los gobernadores el interior del país tiene que hacer un ajuste de 100.000 millones de pesos mientras el estado va a ser 300.000 millones de pesos porque ahora es un poco más porque el déficit tiene que ser y el año que viene se calcula con esta quita del aporte de sojero a las provincias y a los municipios de 26.500 millones a los que me están escuchando ya salgo a saludar a todos los que han venido con las bocinas a saludarlos y a darles un beso y agradecerles vamos a salir todo el equipo de la radio agradecerle a la gente a la puerta de la radio eh lamento haberles arruinado a América a la mañana porque se terminó la pelotudezeta que hicieron y le cuento a la gente eran 20 negras sucias con una olla mandada por los piqueteros por lo que pasó con la piquetera el otro día que ganaba 35 lucas si Anita que salga tener un montón de gente si ahí salimos mirá el insulto Babi Macri si señor Babi Macri más Macri más Macri y más Babi que nunca ahora sale todo el elenco del programa las productoras toda la calle a saludar a la gente y agradecerles en persona que hayan puesto los huevos para defender la democracia y la libertad de expresión y miren la convocatoria que tenemos porque somos más ahora cuando salgo vamos bueno mirá le voy a contar a mis compañeros que se vieron a saludar hay una cola desde la puerta de la radio hasta la avenida Santa Fe impresionante de gente con bocinas que vino a echar a las roñosas y apoyar a nosotros me dan ganas de llorar te emociona gracias a todos me emociona espero que América pase también esto no solo de scratch gracias y les voy a decir uno de los carteles de afrenta era este y si este es mi presidente y hasta que termine el mandato lo voy a defender con un accidente como lo defendí hoy y como salí a la calle a poner la cara porque no le tengo miedo se fueron corriendo como gansas con la olla esa sucios no le tengo miedo a nadie chicos yo estoy jugado en la vida no le tengo miedo a nadie esta es una radio libre vino la gente esto nos demuestra Ivope quien es Radio 10 hay colas que llegan hasta la avenida Santa Fe es impresionante todo el tránsito cortado para echar a 20 roñosas espero que Bullrich haga lo mismo la 9 de julio espero que Bullrich haga lo mismo la 9 de julio tenemos que trabajar porque somos pocos para pagar los impuestos somos muy pocos para pagar y que vaya en cana Moyano por lo de Oca si fue Cristóbal que vaya Moyano y metan en cana a los ladrones y América dejá de llevar defensores de corruptos lleven periodistas de verdad y empecemos a hablar la verdad no los vendamos por plata chicos la verdad le digo gracias Mariano Iudica por tu programa disculpa que no salí pero no me gustó la actitud de transmitir en vivo un piquete porque si vos un piquete lo transmitís en vivo estás incentivando a que se queden hermano y eso no se hace porque si te lo hubieran hecho a vos hubieran hablado de vos yo salía y decía se terminó el tema así que usen un poco la ética profesional gracias a Débora Plager gracias a todos que hablaron muy bien los periodistas de mi pero no le podemos dar entidad 20 roñosas planeras que vienen de la matanza a hacerme quilombo y si me vuelven a tocar saco todos los taxis a la calle y un día si me agarra la loca me voy para la 9 de julio con todos los argentinos y le empongo un millón de autos en la 9 de julio y vamos a ver si Bullrich los tiene que sacar patas en el culo o no se terminó la dictadura de los planeros se terminó la dictadura de la soya se terminó la dictadura de los pañuelos verdes se terminó la dictadura de la izquierda se terminó la dictadura de las tortilleras baratas hay que defender la libertad creer ser lesbiana ser lesbiana creer ser puto ser puto pero no me rompa los huevos a mi y no andes por la calle haciendo laburando con tu sexualidad a servicio de los planes se acabó la dictadura del kirchnerismo los kirchner tienen que estar presos ya recuperar los 120 mil millones que nos robaron y volver a las calles y volver la gente a las calles y tomar de nuevo la argentina que se llevaron en 12 años de dictadura fascista terminemos con Venezuela con el Che Guevara con Cristina terminemos con todos estos hijos de puta presos terminémosla y hagamos una argentina como nos merecemos de paz y trabajo gracias taxista gracias pueblo gracias gente civil gracias colectiveros gracias camioneros gracias vecinos gracias 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 Patricia Burri me llamó me dijo te mandé la policía si pero se quedaron mirando Patricia te agradezco pero si no usamos el protocolo y no hablamos el fiscal se hizo el boludo no mandó no dio la orden todo mal viste y la dejó a las minas de poca la casera me avivé llamé a los taxistas metí más de 2500 taxis y la echaron pero el pueblo la verdad que la policía no hizo nada de la ciudad no hace nada como de costumbre hay que hablar con el pelado este la reta que se yo con quien hay que hablar viste pero hay un hombre que labura muy bien ahora te digo como se llama en la seguridad pero hay que darle armas para que labure no armas de tirar armas jurídicas pero Bobby dejame opinar acá que para vos es más importante que lo hayan echado la gente de civil los taxistas el camionero el colectivir y no la policía para ellas es mucho más doloroso que las haya echado la gente las echó el pueblo las echó el pueblo ahí le estoy diciendo a Patricia como las echaron y ahora ahora le voy a mandar el video a ella y al presidente como las echó el pueblo como la calle entera cortaron todo Uriarte y Nicaragua y los echaron a bocinazos así chicos Patricia querida yo te respeto presidente estoy con vos es la forma de echarlo se terminó no aguantamos más presidente la verdad te lo digo de corazón te lo juro que no es una puesta en escena ni para tener votos ni para tener ya a mi me importa un carajo la política yo confío en este proyecto confío en que el país va a salir no quiero más piquete no quiero más chorros no quiero más delincuentes y esto Patricia esto presidente les muestra que había autos desde Uriarte y Nicaragua hasta la avenida Santa Fe y doblando y todas las laterales tocando bocina y echándolos este es el pueblo que le pide que trabaja que paga impuestos el pueblo de todos los días no el pueblo mentiroso que dice nosotros somos el pueblo barbudo y con una olla este es el verdadero pueblo que dijo nunca más no queremos pagar más planes no queremos más corrupción no queremos más chorros motoquero no queremos nada queremos justicia y laburar y caminar por la calle libremente le cuento señora Bullrich y le cuento a la reta que quería juntarse conmigo y yo no me junto con políticos acá este la policía vino pobre las mandaron pero no hizo nada se quedó mirando como rompían todo porque el protocolo no les permite actuar ¿a usted le parece que tiene que haber esa impunidad? si yo me paro hoy en la puerta de la reta a tirarle huevo y piedrazo y ponerle la reta a puto ¿cuánto duro sin ir preso? hola Dudech ¿cómo te va Dudech? hola Dudech ¿dudech escuchás? ¿dudech? 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 hola le estoy diciendo hola ah ah no Silvina no puede dejar tranquilo todo el día sexo es para vos la vida hay otras cosas bueno respira respira que te digo algo aprovecha vos sos la única que pone pase en mi vida tranquilízate que te perjudicas porque en efectivo si te cuento vos que estás escuchando claro te perjudicas mira que bueno esta hay una opción que si es para vos llévate 25 mil pesos en cuotas fijas y en el acto y elegí la opción que más te convenga lo devolves en 18 cuotas de 2750 pesos son 24 cuotas y 3 no las pagas llama ahora al 0800 3333 933 o anda alguna de las 94 sucursales de efectivo si en todo el país con efectivo si pagalo como quieras que tenemos blan bueno quiero contarte que este está muy avanzado el tema del marginal 3 empiezan a grabar dentro de 3 meses perdón la quieren poner en la segunda temporada del año que viene no quieren que haya tanta distancia como hubo entre el 1 y el 2 el que va a ser el protagonista del marginal 3 es Nicolás Furtado hizo muy buenos sus papeles no me llamo a mi porque tenes que estar tenes que estar a ver ahí Sebastián los Ortega underground que lo llamen a Bavi que quiere estar ahí a ver llamame a Sebastián Ortega llamamelo al aire estaría buenísimo pedí laburo para todo tiene que estar el Bebo puede hacer de un viejo corrupto que esta fama si yo tengo una mesa de dinero que tenia una mesa de dinero y caiste como es que se llama este Clarence espectacular no pero se llama el viejo Merquiaden que es otro león y además me tomaba el yate mirame con las valijas no preparado hacer de uno mismo no vos no sabes lo que es Fisic tu rol si claro y vos que harías yo de un periodista que recibe sobres claro y vos no yo tengo que estar en el pabellón en el pabellón si y vos no es que paciente alguien tiene que ir al pabellón y Sassi un hippie Sassi tiene pinta del otro lado de la reja si alguien tiene que ir al pabellón a organizar los picados entre los presos un predicador Sassi un predicador se convirtió en el evangelismo corrupto yo me encantaría ser carcelera como se llama penitenciaria vamos con las botas los borsegos y en la macana en la mano cantando la canción de Guaraní y vos sabés que tiene tiene aspecto así si 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 voy voy yo voy eh voy con todo olvidate bueno vos sabés que este éxito del marginal no lo tenían digamos que si bien confiaban en su producto no tenían pensado que iba a ser el éxito que fue realmente no lo tenían pensado este así que bueno se viene el marginal 3 con Nicolás Furtado como protagonista absoluto ojalá Bobby tengas un lugar ahí estaría buenísimo realmente no creo no creo después de esto si te llaman vas no 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 chicos no porque no yo estoy para otra cosa escuchame una cosa después de hoy después de hoy ya está es la de actirato no te digo cual es la realidad de mi vida les voy a contar la realidad si a quien sabe la digo yo mientras siga laburando voy a pelear a ver si pueden prelijar ayudar al presidente ayudar a las instituciones sea quien fuera el presidente y tratar de ayudar a terminar con la corrupción en la Argentina y terminar de de hacer este que terminen de hacer mierda a este país que Dios nos dio que yo confío y creo que es enorme porque conozco el interior conozco a la gente el otro día estas estaban en Merlo rompiendo los huevos y había un teatro lleno de gente honesta laburante que pagó la entrada como pudo yo confío en este país y no soy y por eso como confío tanto yo no puse ni político ni trabajar en una ficción donde me pelé con el enano porque porque me quita me quita seriedad el discurso porque mi discurso es no recibo sobre vivo justo ajustado vivo con lo que tengo vivo del teatro muy bien pero no no que lo hagan los políticos el laburo yo le doy recién le estaba diciendo a Bullrich me dice no fue la policía a la ciudad sí pero no hizo nada es lo mismo que un florero pobre no tiene la culpa la policía pero si las tenés que dejar y mirarlas de enfrente a ver como rompen todo te cuento ahí estoy averiguando es la fiscalía 7 en la que te termino la fiscalía contravencional número 7 de la ciudad el doctor Noguera la policía lo que hizo es lo que te contaba antes le informa al fiscal lo que está ocurriendo ¿no? ¿y? el fiscal le dijo están vandalizando con pintadas las paredes y demás este están cortando están cortando la calle sí entonces evite ese tipo de tipo de incidente pues ya es un delito como cortaron 3 minutos y se corrieron dejaron pasar pintaron la calle sí pintaron la calle pero aparentemente por lo que estoy averiguando no constituye el mismo delito ¿por qué? porque es delito contra la prioridad a ver si te explico está molestando un ser humano que va a la cura me chupa un huevo eso es poblado y banda me chupa un huevo que 20 roñosas que les pagan 5 euros mientras va la denuncia va a tribunales la ponen abajo de la de Cristina la de Antonina y Wilson de que en el 2047 te llaman para ver si te volvieron a molestar dejate de joder hay que actuar así tipo que joda pueblo a la calle tipo que joda pueblo a la calle chorro que agarre el pueblo lo lleva a la comisaría ya que no actúa la gente tenemos que actuar los argentinos sin violencia sin trompada sin tiro pero con justicia lo agarras así a la comisaría y te manoseo a mi hija adentro dos patadas en el culo a la comisaría y no me voy hasta que no va a preso y si no vienen acá y denuncian al juez y se terminó que vamos a hacer tanta vuelta hace 20 años que tenés que andar parando una jueza garantista que no saca el chorro parando al otro violó a la hija pero no le acabó adentro entonces son dos años el otro día una mina mató al novio le dio tres años y medio en la casa dejate de joder flaco hasta donde estos jueces de mierda estos hijos de puta corruptos y garantistas hasta donde basta basta van al fiscal no si no le pegan mirá cuando yo crucé solo desde el bar hasta acá incitando a los saqueos en este el tipo que incita a los saqueos en Merlo en Merlo ¿cómo se llama Silvina el tipo? ya te digo yo les di el nombre de nuevo quien agarran no lo agarren pero el saqueador de Merlo que manda grupos de tarea ahora te digo cómo se llama a ver Martínez yo te di el nombre anótalo que es del grupo no sé que es de la patria esos pelotudos que están manejados por los políticos Rosén Martínez Rosén Martínez que se llama Rosendo Martínez y que es un delincuente bueno ahí ya está el teléfono vayan averigüen de que trabaja ya lo tiene la gente de la provincia le chupó la línea porque están delitos cibernéticos ya lo encontraron así que bueno Alfredo Casero lo vuelve loco no puede trabajar bueno hagan lo que quieran si vamos a seguir en un país donde te van a manejar los delincuentes no sé si conviene pagar los impuestos acá está Rosendo Martínez Rosén Martínez acá está el teléfono 5957-7936 este tipo es el que manejó toda la parafernalia esta tengo que avisarle a la gente de ciudad ya no puedo meter en la ciudad y son más flujos los muchachos ¿por qué Patricia no le dan la ciudad que maneje la policía en cambio de tener esta policía pedorra de la ciudad que tenemos disfrazados de tomate con esa remera grande ¿por qué no le devolvemos el uniforme de la policía federal y los ponen de nuevo a laburar en la calle como policía con el grado de policía y la dignidad de la policía federal ¿por qué no le dan la dignidad a la policía que vuelva a actuar? ¿por qué? ¿por qué tiene esta policía pedorra? ¿por qué hizo esta policía? explíqueme pelado ¿por qué hizo esta policía? Belén los números 11-5500-710 acordate que nos ves en directo por CN23 a través de Telecentro de Cablevisión lo que tengas y también podés mandarnos un mensajito a Facebook a Twitter a Instagram a través de Radio 10 muy bien ¿qué tenemos así? bueno el resumen de lo que quedó a ser el fin de la fase regular del turismo carretera con la muy buena victoria de principio a final de Matías Rossi el hombre del fin de semana clasificación victoria en serie y victoria en la final con su Ford metiéndose en el último de los 12 cupos disponibles para la Copa de Oro a partir de aquí en las últimas 5 fechas hay 12 pilotos que van a pugnar por el título de campeón de los cuales de esos 12 hay 5 que están obligados a ganar por lo menos una carrera que es el requisito mínimo que pide el reglamento para habilitar a la chance de ser campeón a ser fue victoria de Matías Rossi entre los que por ejemplo está obligado o sea luchará por la Copa de Oro pero está obligado a obtener una victoria es Guillermo Ortelli que había tenido un fin de semana bastante interesante y ayer en carrera tuvo varios problemas terminó abandonando por una cuestión de que como él declaró después sintió que estaba exigiendo demasiado el motor dijo y ante el temor de la rotura preferí bajarme porque ya era muy difícil lo cierto es que Ortelli es uno de los que está obligado de aquí a las 5 fechas que restan a ganar una de las pruebas restantes para tener chance de ganar el campeonato la próxima fecha del TC será a fin de mes 30 de septiembre en la pedrera la fase final la encabeza Jonathan Castellano el piloto que ganó la serie regular y que lleva 23 puntos de ventaja de aquí al final una pequeña mención para Carlos Garaycochea si me lo permitís yo lo conocí mucho Carlos que en paz descanse y nuestros respetuosos saludos a su familia a los 90 años murió este gran dibujante humorista bueno que actuó en cine también bueno y además hay que contar por qué razón en un momento determinado cambió el giro cambió los vientos cambió en forma brusca 180 grados y esto pasó por lo siguiente cuando el dólar estaba avanzando y me acuerdo que el ex presidente del banco central Sturzenegger decía que iba a defender el precio a 28 el mercado le pasó por arriba aun cuando decía que iba a poner 3 mil millones de dólares lo que pasa que cuando vos vas al fondo el fondo te dice vos no podés regalar los dólares ese precio porque el dólar está atrasado por lo tanto estaba prohibido que el banco central actuara en el mercado cuando el dólar toca 40 y 40 con 50 incluso en un momento por minutos 41 entonces así ahí sí autoriza ¿por qué? porque ya la devaluación había sido de más del 100% por lo tanto le dijo a este precio si podés defenderlo y cuando el banco central salió a vender 100, 200, 300 millones el mercado se dio cuenta que el techo era 40 y de ese momento bajó a 37 y ahora está 38, 50 la clave es que la idea es dejar el dólar en el futuro por ahora después veremos con la inflación cuánto avanza la inflación pero por ahora el dólar entre 38 y 40 pesos es el techo puesto no solamente por el banco central sino con la autorización del Fondo Monetario Internacional yo digo una cosa ustedes no sintieron una alegría inmensa como no se sentía hace mucho cuando vieron llegar a la gente sí me sorprendió la cantidad me sorprendió porque la verdad que pensaba que me iba a decir y los que quedaron en camino yo te digo fui hasta la otra esquina hace un rato había filas de taxis por Serrano para pegar la vuelta por la otra calle para después retomar acá cubriarte y camiones esto es lo que te da el respaldo porque a veces vos decís la gente te dice dale 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 y después cuando llega y llegó el momento y vinieron estoy muy emocionado parecía una caricia al alma hoy fueron todos la voz porque siempre te dicen a vos son la voz de los que no tienen voz bueno hoy la voz la tuvieron ellos todos nosotros todos los que das vuelve dicen no pero vos te das cuenta que fue muy importante fue un hecho porque además no solo me apoyan a nosotros apoyan a una gestión apoyan un estilo de país o no la gente esta en otro momento yo hace 3, 4 años vos citabas un taxista y venían dos y uno venía con una media luna mordida y te decía que era un pedazo hoy citamos al pueblo y el pueblo está en la puerta de Oriente de Nicaragua esto es como la película de los cowboys cuando venía llegaba la infantería cuando llegaban los caballos a rescatar el séptimo de caballería vos sabés que en un minuto empezamos yo me fui al baño y digo pero son bocinas de verdad y era una cosa que estremecía una vez nos pasó a nosotros algo parecido una vez no sé por qué fue que hicimos hace muchos años 20 años estaba todo el pueblo con Radio 10 y esta convocatoria no es por el programa porque a mí no me suben un peso ni me traen una publicidad más esta convocatoria es lo que nos da la fuerza para seguir peleando por la gente porque acá se pelea por las mujeres de verdad por la gente de verdad para estirpar a estos tumores de que tiene la democracia que son los piqueteros son el pibe este que anda con el papa los morenos esta gente que le hizo tanto daño a la argentina y hoy ¿sabés qué? los taxistas bajaban llorando y los taxistas están laburando para ganar y le pusieron Uber y no le pusieron restricciones a Uber y les rompieron el culo y el tipo a veces no llega a los 600 pesos por día para la casa y el colectivero y el verdadero argentino que labura el tipo que está en el campo laburando nosotros laburamos para esa gente no laburamos para 20 atorrantas que vienen acá porque le dan 500 mangos anda a joderlo a Babi hoy no laburamos para esta gente de mierda no laburamos para la piquetera esa que gana 35 mil pesos por mes y te corta la calle al que gana 12 y va a laburar laburamos y el pueblo tan vapuleado por los políticos cuando le hablan al pueblo y el pueblo el pueblo es esto somos nosotros los que venimos todas las mañanas a cumplir yo estaba enfrente hoy tomando un café y se cruzan estas atorrantas vagas asquerosas con 4, 5, 8, 40 que las acompañan con la pancarta pero vos te crees que me vas a mover un pelo roñosa a mi vos mugrienta te crees que yo mañana me voy a acordar de vos hoy fue para mi un hecho lo único que hacen cuando uno dice la verdad es engordarlo cuando un tipo tiene el culo limpio hablas de el y lo único que haces es hacer crecer su imagen porque fijate que el país se dio vuelta fijate que ustedes hoy son igual que los kirchneristas es igual que el juez este el juez no el otro el que estaba en lo de Pamela ah Germano Germano dice ese tipo no puede ser periodista porque es mal educado vos no podés ser abogado hermano vos no podés ser abogado y menos defender a Moyano entonces cada cosa que sacan le cantás retruco con el ancho de espada y se tienen que callar la boca Dualde salió a cocorear y con dos palabras lo hice meter de nuevo en Loma de Zamora en la casa o sea están sucios muchachos hay un momento donde ya no podés hablar más se les terminó la carrera ya hicieron lo que pudieron se les terminó Maradona ¿dónde fue Che? Maradona fue un equipo de la segunda división del fútbol mexicano Dorados de Sinaloa ¿qué fue de piloto de prueba? hoy tenía que dirigir la primera práctica lo que no significa que deje su lugar en el Dinamo de Brest va a ser presidente honorario en Bielorrusia y va a ser entrenador de los Dorados de Sinaloa 150 mil dólares por mes no es el técnico mejor pago porque el brasileño Ricardo Ferretti que dirige los Tigres que además juega en primera división supera un poquito esa ¿cómo puede ser? México reafirmo México acá me pone el negro oro lamento hermano lo que te pasó te van a decir negro estamos acostumbrados acordate a Radio 10 cuando primero éramos fachos después éramos surdos según lo que decís te venían 20 boludos a la puerta a romper la pelota el negro también está acostumbrado a estas cosas porque nos han dado de todos lados a Daniel a Feynman a mí a Longobardi con la diferencia que nosotros estamos y los demás no negro los demás no están los que hablan no están y también con la realidad que no sé cuántos conductores de radio hoy de otras radios se pueden dar el gusto de juntar 30 o 40 cuadras de auto en defensa del programa entonces tan equivocados en la lucha no estamos y vamos a seguir luchando y vamos a ponernos más duros con la matanza y vamos a ponernos más duros con los piqueteros y vamos a empezar a decir lo que tiene cada uno porque viste hoy les dije durante una hora no me jodan no me jodan no me jodan jodieron y se tuvieron que ir iban corriendo por un horario por un horario hacer renacuajo mira yo una vez tenía una quinta papá en escobar y agarré unos renacuajos y los puse en un vaso de agua para criarlo y se murieron porque era agua limpia ustedes son renacuajo ustedes son renacuajo Belén bueno Bobby soy Miguel te estoy viendo saludos gracias te apoyamos somos cada vez más Bobby tus oyentes estamos con vos por favor la gente es muy injusto todo dice gracias por decir la verdad gracias al dueño de Eros del restaurante que quiera comer a Eros y lo de mi matute también a poner el cuerpo muy bien gracias compañeros gracias mi nombre es Margarita soy empleada doméstica tengo 58 años estoy mucho todos los días y lo que decís es lo que pensamos todos fuerza es la realidad te amamos gracias anoche lloré me reí en el centro cultural de San Isidro excelente excelente te quiero a hoy Rosana de Bécara gracias Roxana muy amable a todos mucho amor tuve este fin de semana en todos los teatros mucho amor tuve hoy yo decía hoy mirá me levanté en la mañana cansado de la urales todo el fin de semana porque la gente de Murata llegó hasta Santa Fe no podía llegar la gente de Murata Roberto y Paula de Murata venían a ayudarme y quedaron en Santa Fe y uriarte porque no podían pasar por los años bueno muchas gracias incluso a la comisaría 25 al comisario que dentro de las posibilidades que le da a la justicia hicieron lo que pudieron al chico que está de guardia en la esquina eran 20 nada más canal 2 agrandó la cosa como si hubiera sido eran 20 locas hoy es la comuna la comuna que viste que ahora se cambió todo no es más la comisaría que teníamos tradicionalmente que era la que vos decías la 25 hoy es la comuna que depende de todo este sector que está donde estaba antes la comisaría 21 es decir todo ha cambiado pero bueno es básicamente eso es donde estaba la comisaría 21 que está la jefatura muchas gracias al doctor Vila de América muchísimas gracias es un amigo Vila y bueno tenemos otro diálogo gracias a todos chicos Javier que día hoy divino a mi me gusta a mi me gusta porque estamos peleando por una república a mi me gusta yo estoy muy emocionado pero a mi fue el mejor programa de los últimos 6 meses estoy feliz yo haber haber visto la gente que me defiende un tipo que anda solo como yo viste luchando que de golpe todos te dicen cuidado no te des miedo y ahora cada vez que me digan no te des miedo de hablar no porque está el país entero atrás mío que miedo voy a tener vos podés tener miedo después de esto no no cuando el respaldo cuando el respaldo lo tenés cuando vos decís vengan y tenés 10.000 personas que vienen a poner la cara por vos ver para creer lo que pasó claro esto es como cuando lo tenés que contar tres veces exactamente por suerte hoy están los celulares que lo podés grabar che viste cuando le decís a un amigo o a un grupo de amigos che no estoy con este problema necesitaría por ahí alguna ayuda si pueden usted y salte a alguno a los hermanos boleas gracias que los quiero son unos grandes y salta el primero y te dice yo estoy y empiezas a salar todo bueno eso pasó hoy este era un país donde nadie se metía no viste yo no que se yo yo no voté a nada hoy se metieron todos la negra Bernache estaba contenta dice ahí te vinieron a buscar pero ahora debe estar infeliz de ver la cantidad de gente que juntamos en la esquina igual fue a correr la camioneta si igual si bueno está bien pero está bien todos los compañeros estaban adentro chicos afortunadamente hoy el país cambió no hoy la gente ya no se come más eh manifestaciones oh como te va tantos años que lindo gran compañero de la radio es decir que es un gran locutor no como nosotros no como nosotros sin vergüenza que se drogan se drogan vende droga Radio 10 gracias Andrés muchas gracias Sebastián Ortiga querido amigo como estás que dice yo muy bien vos muy bien movilizando al pueblo Sebastián muy bien si te escucho te veo te escucho escúchame que gol te mandaste con el marginal hermano que buena serie bueno muchas gracias me alegro que te haya gustado sabes que este muchas veces cuando estábamos editando pensaba en vos así por varias razones por varias razones por varias razones este y una de ellas era que pensar a mi amigo no este porque en algún punto estamos retratando un mundo un universo que tiene que ver con todo este infierno que que se vive a diario no solamente en la calle no sino en varios varios lugares varios sesores o sea es que mucha gente me decía que lo vio pero gente de Martínez de San Isidro me decía pero eso es demasiado es poco es peor todavía en algunos pabellones peor pero estaba tan bien retratado porque la verdad es la cárcel que no conoce la cárcel cree que son celdas donde salen vestidos de naranjas jugar al básquet y y estaba perfecto ahora estás preparando el 3 si si necesitas un viejo corrupto tengo a vivo granado que podría hacer un papel claro en la mesa de dinero cuando empiece y con quienes empiezan quienes quedan se puede saber o no todavía mira te digo la verdad nosotros terminamos la primera temporada sin pensar que íbamos a hacer una segunda y terminamos la segunda sin pensar que íbamos a hacer una tercera es como que el éxito de cada temporada va abriendo la puerta a este a a la posibilidad y que exista una más el entusiasmo que le transmite a la gente es lo que te ayuda a pensar en esa posibilidad pero viste no 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 sé nosotros hacemos no hacemos quiosquitos con la televisión no claro ya sé lo que siempre nosotros hacemos las cosas porque las sentimos muchas veces vamos a pérdida nos apasiona la ficción nos apasiona las historias que contamos nos apasionan los personajes que retratamos entonces este es la misma pasión la que nos lleva a evaluar la posibilidad de que existe una próxima temporada y esto es muy reciente el programa recién terminó el martes pasado la gente lo está pidiendo y la gente lo está pidiendo y yo me quedé muy manija ya antes de que de que estrene el programa habíamos terminado el montaje y y yo me quedé de manija y deseado esa misma esa misma sensación se transmite al público claro este y gracias a Dios sobrepasó nuestras expectativas así que hoy ya estamos soñando con una tercera temporada y te voy a convocar no voy a decir al aire para qué personaje ya estoy pensándolo pues si no voy a arruinar la sorpresa bueno tiene que superar lo delincuente que soy o sea el personaje si vos sabés que vos sabés que lo maravilloso además de que te transporta me hace acordar no por el libro y nada Breaking Bad que yo me enganché y me transportaba a un mundo sordido terrible o sea un mundo dentro del mundo completamente diferente esa magia de transportar un mundo dentro del mundo es muy raro no pasa siempre que este vos en una miniserie te metés con los personajes y los adoptás y además que en una hora se luzcan todos los actores de primerísima que se luzcan todos como se lucen en el marginal es increíble si hay mucha química en todo el equipo cuando se produce un fenómeno como el que se produjo en el marginal pasa desde el minuto uno ya desde el minuto que te sentás con los autores con Guillermo Salmerón con Adrián Caetano le transmitís un poco tu idea tu concepto se empiezan a evaluar posibilidades de líneas narrativas viene el ping pong de cómo es cada personaje y eso es un proceso donde ya se siente una energía especial que fluye y que después se traslada al set uno llega al set y la cosa los actores están súper enganchados de hecho el otro día contaba Rizzi algo que es cierto vos sabés que laburan toda la semana nosotros lo escuché toda la vez la grabamos en enero hacía 40 grados uno sabe lo que era el patio el patio era una sartén te cocinabas literalmente y sin embargo llegaba el viernes los actores estaban muy cansados y se quedaban después de terminábamos de grabar 7 y media 8 y se quedaban a comer una asada a las 11 12 de la noche o sea esa es la energía que hubo siempre en el equipo y gracias a Dios tuvimos la posibilidad obviamente de convocar un elenco de actores maravillosos y darles personajes como para que se luzcan y estén al máximo de su potencial como actualmente además otro milagro del marginal es que están en el canal 7 y la cantidad de puntos que hacen en el canal 7 es increíble quiere decir que cuando vos en eso ustedes los Ortega son mascarón de prueba cuando uno entrega calidad la gente va a ir a verlo no necesita que no canal 7 tiene pantalla fría pantalla caliente no si vos haces ficción de calidad la gente te va a seguir viste pero inexorablemente si haces una porquería la gente en el cuarto programa se va a cansar evidentemente es un milagro y demostrar que el canal 7 puede hacer cosas maravillosas puede ser cine chita la RAE y hay que darle ese empujón si vos sabés que cuando teníamos la primera temporada lista que la tuvimos durante varios meses guardada porque en el medio bueno hubo elecciones hubo un cambio de gobierno hubo cambio en las autoridades de la televisión pública cuando llegó el nuevo gerente de programación persona a la cual yo respeto mucho que es Horacio Levín yo le decía Horacio hay que ponerlo a tal hora a tal día me puse muy intenso y en un momento me dice Sebas vos me dice yo tengo 50 años de producción me dice vos tenés tanta seguridad de que esto la va a romper porque es como que uno nunca sabe le digo Horacio no tengo la seguridad tengo la sensación en el estómago de que se puede producir algo especial que se puede producir algo diferente y que se puede llegar a romper la pantalla y bueno tuvo que pasar un tiempo y tuvo que salir el programa al aire para después que podamos tener esta charla con Horacio y decir bueno se dio y con vos pensás que pasó lo mismo nosotros veníamos a pensar en el 2002 hicimos Tumberos con Adrián Caetano y en América me acuerdo el día que debutó no se estudia el minuto a minuto entonces había que esperar al día siguiente para que los ratings hicimos 20 puntos en América te estoy hablando a las 11 de la noche un horario súper competitivo con competiéramos contra tiempo final un programa que la rompía sí señor claro claro el EFE y me acuerdo ese maestro Ibai manera en tiempo final no esos eran los hermanos Borreste ah los Borreste sí buenísos lo escribía y dirigía a Sebastián Borreste sí señor buenísimo y me acuerdo esa semana porque el primer canal obviamente al que le llevamos el programa fue a Telefe y Claudio Villaruel me dijo Flaco vos estás loco esto no es para la televisión abierta esto es para el cable y le dije no, no esto es para la televisión abierta la televisión abierta necesita productos diferentes me dijo no, no estás muy equivocado bueno entonces ahí viene Jorge Arrial que acaba de asumir en América y me dijo ¿qué tienes? le digo mira tengo este programa y es algo que quiero hacer me dijo bueno vamos bueno empezamos con el ciclo en América estábamos a tres capítulos del aire y nada estrenamos y hizo 20 puntos en un canal que estaba promedio de unos dos puntos y medio en aquel entonces tres puntos entonces yo ya sabía que en la cárcel se producía algo especial que nosotros lo sentíamos lo terminamos de comprobar por eso cuando volvimos a la cárcel muchísimos años después diría casi 15 años después con el marginal yo tenía la sensación de que se podía producir un fenómeno como el que se produjo pero no al nivel como vos bien decís en la televisión pública que es una pantalla a la que le cuesta muchísimo medir y en un horario también como son las 10 de la noche donde tenés la tira 100 días para enamorarse que también producimos nosotros que lo hemos visto de la televisión Canal 13 tiene también creo que Simón en su momento la semana pasada competimos contra la tira Noda de Polka contra Showmatch y estábamos ahí viste me siento muy emocionante yo creo que hay un cambio en la cabeza de la gente la gente le está apostando de nuevo a la calidad se acabó el circo se acabó la quermés pero no por nada apesorativo sino porque había hacía mucho que nadie apostaba a la ficción porque le tenían miedo tenían miedo y vos jugaste en un momento económico muy jodido porque la verdad es un momento difícil para la ficción dan miedo los números de la ficción cuando tenés que producir y sin embargo la gente lo acepta y le pone la ficha saben que hay que cuidarlo hay que verlo para que se siga produciendo esto es muy caro mucha gente bueno vos como artista sabés también que en el riesgo viene la recompensa linda, grande la más jugosa y bueno arriesgarse tiene que ver con ser honesto con uno mismo hacer y decir y actuar en función de lo que uno siente y piensa y en ese sentido no no somos no especulamos y qué está funcionando bueno entonces vamos por ahí y van todos para el mismo lado no qué sentimos nosotros qué tenemos ganas de ver nosotros como espectadores porque uno antes de ser productor tiene que ser un buen televidente exacto yo soy un buen televidente a mí me gustan las cosas de calidad y me gustan las cosas las propuestas diferentes las propuestas arriesgadas las propuestas que se atreven a reflejar la realidad entonces vamos ahí con todo y con mucha seguridad ahora en octubre estamos estrenando un gallo para Esculapio la segunda temporada eso también muy buenísimo increíble yo les recomiendo que vean la segunda temporada un gallo para Esculapio porque nuevamente te digo estoy orgulloso del programa que estamos haciendo Bruno Estaniaro es un director del carajo como lo es Adrián Caetano como lo es Luis como es Alejandro Ciancio este que se arriesgan viste se arriesgan cuidan este y bueno muchas veces te repito termina el proyecto y decimos la puta nos pasamos el presupuesto vamos a perder pero la satisfacción es tan grande porque la televisión los medios no están hechos para facturar nada más en mi caso los medios están hechos y es un espacio para que uno pueda exponer este sus ideas y sus propuestas artísticas o decir lo que uno siente no solamente lo que la gente quiere escuchar o lo que uno piensa que la gente quiere ver entonces es un lugar de libre expresión donde uno tiene que expresarse con libertad y nosotros apostamos a eso ahora en el cine con el ángel también y la verdad que nos está yendo muy bien los números económicos quizás no son no reflejan el nivel de éxito de los programas pero la recompensa viene por otro lado y seguro seguro no todo es oro algunas cosas son bronce entonces hay que totalmente si desde ya yo prefiero estar en mi casa y estar mirando no sé un capítulo del gallo un capítulo del marginal o de 100 días para mi vale mucho más ese momento de satisfacción o estar en la isla de Dijon o en el set o el te felicito por la calle de la gente una cosa que decir vi lo que hiciste y otra cosa te felicito una maravilla incluso de los colegas eso para mi tiene tiene más me produce mayor satisfacción que mirar el balance a fin de mes y decir oh mira lo que facturamos pues la guita como dice Charlie en algún punto es linda a vos yo sé que te gustan los coches antiguos con mi auto pero hasta un punto tampoco uno quiere no no pero es lindo que te digan que bien lo hiciste es muy lindo no me interesa que me saquen fotos subiendo un avión privado claro ni nada por el estilo no 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 sos un fanfarrón no sos un fanfarrón no soy un fanfarrón disfruto de las cosas simples me gustan los fierros me me tenés y encima tenés con que ser fanfarrón porque venís de una familia que es este historia la televisión de los medios del talento y sin embargo todos los Ortega hasta tu viejo que lo adoro vos sabés que a tu viejo y a tu vieja los adoro perfil rebajo tranquilo a veces vos te juntás con Cacho Castaña con Ortega con todos los grandes con este Lerner y vos ves que son pibes comunes y después agarrás a otro que cantó este que linda que era la pava y se pone de toco negro que no te saludas Sebastián Sebastián ¿cómo te va? soy Patricio Blanc ¿cómo estás? ¿qué tal Patricio? muy bien felicitaciones la verdad que excelente el trabajo que venís haciendo no solo en el marginal sino que tenés un año con mucho prestigio te dio mucho prestigio este año ¿no? venimos trabajando ya desde hace muchos años por supuesto para llegar a este punto y cumplí 45 años hace 10 días no más este y un poquito más perdón y este la verdad que llego a este punto de mi vida y digo qué bueno haber apostado y haber arriesgado a evolucionar como productor como artista este y no haber aprovechado el momento solamente para sacar rédito económico y que solamente me importe el racing ¿no? el racing es importante la plata es importante pero lo que lo más importante es evolucionar como este como como persona y como profesional quería preguntarte simplemente porque no sé si viste los portales que está tu nombre y el de Luis este tu hermano en donde hablaban del Pity Álvarez y de la relación que tenía el Pity con el Marginal ¿me lo podrías aclarar? simplemente eso no no es con el Marginal hay un error en el este que me parece que entendió mal el periodista el Pity hizo y grabó grabó la cortina de Historia del Clan sí canción que escribió Luis este mi hermano que dirigió la serie y la escribió entonces como Luis estaba grabando mientras escribía la cortina el Pity a través de un amigo empezó a ir a la a la grabación de un clan Luis terminó de grabar Historia de un Clan y a los tres días estaba en el set del Marginal porque Adrián Caetano que iba a dirigir tuvo un problema personal se accidentó el hermano y no pudo no pudo empezar a grabar entonces le pedí a Luis que estaba fusilado y terminaba de grabar Historia de un Clan que venga el Marginal entonces durante unos días creo que una o dos veces sí vino a la grabación igual igual parate quiero decir una cosa no sé qué dijeron yo a Pity lo conocí lo quise mucho y lo sigo queriendo y ojalá que no era laboral simplemente vale la aclaración yo digo porque a Pity todo el mundo ahora lo ven como un bicho raro pero era un buen tipo que tengo una desgracia la verdad es que si bien es una persona que necesitó y necesita ayuda ahora más que nunca yo lo que lo conocí y Luis que lo conoció mucho más es una persona muy tierna es adorable es adorable es talentoso y yo tengo muy lindos recuerdos de todas las veces que estuvimos juntos mire así son los chicos estos hablas bien de ellos otros te dicen sí el Pity vino una vez creo que lo vi y no hay que quererlo al Pity porque tuvo una desgracia tuvo un problema que se yo se zarpó pero hay que apoyarlo porque es un pibe que está enfermo y necesita ayuda y no hay que tirarlo bajo un tren ni tomarlo como loquito no totalmente yo creo que a la gente cuando está en su peor momento es cuando más necesita de uno cuando más necesita de los amigos y este si bien lo que pasó fue espantoso yo sigo digo diciendo que Pity es una persona muy adorable muy querible Sebas y bueno y el padre de él disculpa que hablo de palito que tiene que ver con mi generación a los amigos es el único tipo en el ambiente que es el que está siempre con los amigos siempre sacándolos de los problemas son así ellos y está muy bien ellos digo todos los Ortega tiene ese corazón ya sabes Sebas mira si necesitas un viejo degenerado para el marginado o un corrupto lo peor yo creo que el sapo un tipo pero normal lo llevas con la ropa que está sin mejorar lo llevas al Bebo gradador haces 30 puntos porque lo conoce todo el microcentro él quiere hacer de estafador así que no tiene ni que maquillarse bueno te mando un beso y te quiero mucho te quiero mucho de verdad te quiero mucho te mando un abrazo muy grande cariño para todos chao bebo yo lo decía o sea como una ficción bebo ahora no te vas a hacer agrandado todo ficción pero andaría yo soy como me lo imagino al Bebo en el marginal de pijama y que se levanta a la manera y es un pituco que garcó a todo el mundo y no está con todos los chorros está aparte y un día se lo empoman vos esperá que venga con el Martín Fierro el mejor actor un día lo agarran al Bebo y le hacen pelo y barba sin doble sin doble y bueno eso le da intensidad vamos a la tanda bueno le vamos a leer ahora quien es el que Merlo organizó todo esto uno de los organizadores es un hombre de Victoria Donda se llama Rosendo Martínez nací hace 27 años en el partido de Merlo viví toda mi vida en el barrio Olivetti cerca del pequeño parque industrial que tenemos en el distrito en esa casa me enseñaron a defender y a valorar lo público con orgullo egresé de la escuela media 16 ex Manuel Belgrano habiendo participado en diversas instancias de formación me gradué como licenciado en la carrera de ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires en el año 2013 y posteriormente hizo un curso de perfeccionamiento docente en el ISFD número 19 actualmente me encuentro cursando el profesor universitario en ciencias políticas bueno vamos a hablar nunca laburó ¿cómo se llama el tipo? se llama Rosendo Martínez es de Merlo nunca laburó se dedica a la política y tiene 27 años y está en la universidad pública fue candidato por Libre del Sur sí que nosotros le garpamos la universidad pública a este atorrante para que vaya a parar los artistas y todo o sea mientras nosotros laburamos el ñato cursa en la universidad pública 27 años un burro porque supuestamente tendría que recibir a los 22 o 21 bueno la bestia tiene 27 años y sigue todavía lleno con los libros y con el bonete y con las orejas estos son los que hacen los piquetes muchachos que los mantenemos nosotros vos le pagas a la universidad y debes tener un par de planes para que él se rasque las pelotas y moleste al que va a laburar Rosendo Martínez bueno que tenemos Blanc bueno que nota muy buena me acaba de llamar Monti mirá vos ah Carlito un beso que te mando un beso y que está con vos me dijo me dijo que te lo diga te lo iba a decir fuera del aire te lo digo acá porque la verdad que sé que se aprecian mucho y me llamó mi viejo muy bueno lo de Sebastián Ortega dice que es el productor de la televisión en materia de ficción hoy Sebastián che Blanc ¿por qué no viniste a darme una mano acá con los piqueteros boludeando es que yo ah mi viejo no si estaba en adrogué se estaba sacando el saco con Lito Pino llegó se toma un puber se toma un puber y viene te grabo no te quería una curiosidad simplemente no sé si alguna vez si conociste a Pepe Fechoría ¿cómo no? bueno me imaginé me imaginé bueno vos sabés que regresa Fechoría bueno la marca la marca van a poner de nuevo el restaurante ¿sabés quién va a ser uno de los socios con una inversión de 2 millones de dólares? la Lin la Lin que fue presidente que le pegaron con el tambor en la cara más conocido como el tambor en la cara fue premiada sí fue premiada sí va a ser un restaurante a todo lujo el miércoles va a reabrir las puertas este y quiere y pretende ocupar el lugar que ocupó este famoso restaurante que le daba de comer a toda la farándula en aquellas épocas volver a hacer lo mismo en la avenida Santa Fe va a estar así que bueno me pareció un dato de color para una mañana en donde pasaron tantas cosas me parecía válido van a haber muchas figuras el miércoles así que bueno ¿querés venir a comer esta noche? no sé si esta noche pero en cualquier momento vamos a estar por ahí bueno seguimos con más datos de la feminista salió de internet que Pichot llamó a las mujeres sucias por atenderse con ginecólogos con ginecólogas mujeres no con ginecólogos hombres las llamó sucias están las minas de trompa mirá ya se metió con los judíos mi papá mi mamá tuvo ginecólogo y mi hermana toda la vida y el ginecólogo le salió la vida mi mamá igual el problema ¿qué tiene que ver? Pichot ya que estás hablando boludeces andá a la mediación porque te empecé un juicio penal o sea presentate en la justicia que no te presentaste ninguna la dos veces sos muy mala con el micrófono pero te cagás toda cuando tenés que ir adelante de la justicia a corroborar las estupideces que decís bueno ¿qué tenemos Javier Díaz? vos sabés que no tiene nada que ver aunque a veces uno dice las cosas no se dan porque sí en el día de ayer apuñalaron en el estómago al intendente Marul Marul es una localidad que está a 173 kilómetros de Córdoba capital ¿no? Daniel Constantino estaba en una especie de evento de asadores cuando estaba bajando por este del escenario un pequeño escenario uno vino y les estó con una cuchilla ¿por qué? no hubo no hubo ni siquiera un cruce de palabras ¿qué? ¿se vio lo de Brasil y se detentó? eso es lo que uno puede interpretar el fiscal de la causa que caratuló la misma como lesiones leves pues se está recuperando fue un pequeño corte dijo que aparentemente es una persona psiquiátrica y lo que pasa es que ese es el problema cuando la tele pasa imágenes que no tiene que pasar a ver hay suicidios que prohíben mostrarlos vamos a dejar terminar por favor bueno la déjalo acabar fuentes obviamente de allí de esa zona indicaron que justamente esto ocurrió alrededor de las 5 y media de la tarde había algunos policías no demasiado pero había algunos policías y la misma gente como ocurrió en Brasil fue la que detuvo este hombre con una cuchilla se está recuperando por suerte reitero es el intendente Daniel Constantino intendente de Marul un poco más de 173 kilómetros de distancia de la ciudad capital y por otro lado Bolsonaro está recuperándose también desde su lugar de atención médica está como controlando lo que es la campaña en las últimas horas en la jornada de ayer hubo un debate televisivo con todos los candidatos pero no están los más favoritos de esta campaña a pesar de que uno bueno no lo puede ser porque está preso y estoy hablando de Lula y el otro Bolsonaro que está en el hospital así todo como vienen las cosas todavía sigue dicen algunas de las encuestas con un alrededor del 20 22% del favoritismo de Bolsonaro este ultraderechista brasileño que hasta el momento tiene todas las de ganar entre comillas lo digo las elecciones son el 7 de octubre en Brasil la campaña sigue en marcha al PT le dijeron que no puede estar ni siquiera en los afiches Lula da Silva están viendo la posibilidad o no de que sea Haddad el candidato ¿A Daniel? no este es Haddad con doble D doble D de Daniel y están viendo a ver a quien lanza realmente y con toda la fuerza como candidato del PT para enfrentar obviamente a Bolsonaro y el resto de la izquierda Haddad tiene el 6% si pero no tiene candidato hoy entonces están buscando eso y encima con la figura de Lula que no la pueden mostrar en la campaña está mucho más complicada la situación reitero 7 de octubre Brasil o sea Argentina también pone los ojos en esa elección prohibirle a Lula que esté en la lista o por lo menos que apoye evitar el campo era el gobierno pero no al poder esa sería podría ser decir una cosa así lo que pasa que desde la cárcel sería mucho más complicado para Lula poder manejar un país ni ni qué hablar ¿no es cierto? además yo la verdad que no sé la moral del latinoamericano si un tipo es corrupto no tiene ni que pensar en presentarse no hay que dudar si gana o no el tipo no puede presentarse porque es corrupto que lo vas a poner al padre Gracia cuidarte a los pibes ya está los fanáticos te dicen que no tienen prueba no tienen no hay nada comprobado ahí están los negros a veces te armo sábado 3 de noviembre vuelvo a Rosario 21 a 30 horas reventamos Rosario por última vez el Teatro Broadway informes al al 4462000 o en venta en el teatro por tuticket.com.ar la mejor agencia de seguridad de la Argentina se llama Murata la gente mejor que este más especializada mejores móviles usted duerme seguro si contrata a Murata porque son gente de verdad profesionales en seguridad necesitas Murata para tu casa la empresa la fábrica la familia murata.com.ar la nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes claro que si vos también podes sacar tu seguro en la nueva bueno cotizalo gratis en la nueva seguros.com.ar 0800 333 4455 hoy la erroiosa que vinieron querían romper el auto de Javier Díaz digo rompalo a ver si se anima rompalo tenemos la nueva rompalo la nueva responde vamos a federación Belén necesito relajarme viene un fin de semana largo aprovecha para ir con la familia por la autovía nacional 14 en pocas horas estás en federación con pileta de agua termal que lindo te relajas este invierno en las termas un placer federación.tur.ar se llama Pirca Stone y te soluciona el problema de la humedad del olor los hongos el salitre las manchas en tu casa en la oficina por 24 horas rapidísimo y después por 10 años garantizado encima te ofrece los nuevos pisos flotantes Pirca Stone Evolution Pirca Stone 0800 999 1317 esto que te voy a decir es muy importante Wada se quiere hacer los pechos ah muy bien Wada levantalos si tiene lindos pechos para que se los va a hacer porque no va a haber alguien responsable alguien que se que no solo cuide la estética sino también la salud estética buenos aires con el doctor matriz mollano bradley o cualquiera de su equipo de cirujanos este de verdad es serio estética buenos aires punto com si te fue mal por ejemplo hoy llegaste a la radio viniste a la hora para pagar los impuestos y todo ve 20 roñosas y que son los siucs no se están haciendo un pique sucia dolor a marihuana todo decir yo voy a seguir viviendo en este país de mierda no te deprimas con esta gente de mierda o algún día me voy a poder ir a vivir a un país con plata tranquilo bueno no todos merecemos otra oportunidad y en la quiniela lo sabemos mejor que nadie por eso a las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto por semana jugado oficial es un mensaje de caolab la cámara de agencias de lotería de la provincia de buenos aires si a la gente de bernal a la policía de bernal muchas gracias lo bien que se portó esa gente tenemos los nombres de la gente merlo perdón bernal y merlo 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 buenísima la gente de merlo unos policías divinos vinieron nos cuidar igual la gente lo que está pasando con esto que pasa con caseros y con todo a mi me va a ver un promedio de 300 a 500 personas en cada espectáculo si van estas 20 a la puerta que es mi miedo la gente que sale del teatro las van a cagar a trompadas entonces cuídense porque la gente está viste lo que pasó hoy si van a hacer un piquete o que van a hacer un scratch la gente va a salir del teatro y las va a recagar a trompadas y son entre 300 y 500 personas o sea te explico agarrate Catalina y ahí no paga nadie porque no hay cara que te peguen eso no es babi no es nadie por eso no hagan quilombo al pedo chicas merlo, merlo a comerlo porque vino la canasta de Juan gracias vino el cluero y vino Martín Cabrales mi amigo Martín Metajo las casetes para el café ¿cómo son casetes? los casetes casetes y seis a los disquitos yo tomo una si yo le traigo yo te digo una cosa el director de la radio necesita café en grano la pobrecita así que yo granos tengo si quieren si pero en el culo gracias Martín Cabrales Martín es un gran que grande un empresario que confía en el país ay nos mandó a todos gracias que mandó para nosotros no, mandó para mí yo le pedí esto y ahora hay promociones en algunos supermercados que compras cuatro y te llevas dos viste así es el café más rico de la Argentina yo no tomo otro café que no sea cabrales por eso me manda esto gracias Martín Cho gracias hermano gracias a la canasta de Juan y no te olvides que en septiembre Wob en Somier Center un mes de promos increíbles aprovecha 30% off y 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos Somier Center un lugar las mejores marcas vos tengas de risa yo voy a ir a Somier Center en serio comprame los colchones que tiene el Howard Johnson son blanditos porque me está dejando la espalda la miseria yo no puedo vivir más claro obvio en serio me duele todo porque es duro si es duro claro porque no encontrar la almohada como hacen ustedes para encontrar la medida de la almohada hay que comprar dos o tres hasta que enganchas una yo duermo con la almohada blandita porque no puedo las duras la mía es blandita hay algunos que duermen con la almohada en la panza si quieres duermo con la tuya no, la mía duerme todo el mundo porque es blanda no, yo prefiero más dura gracias se molda se molda se molda las chicas dicen que bien duermo con la tuya si no, me gusta dormir cuartita las chicas dicen que lindo dormir como es porque la tiene blandita pero si es una almohada blandita como la azoga apoya la cabeza y se van se van y pegar un portazo si me gritan inútil machilulo no no de la almohada no de la vela septiembre now somier center un mes de promos anda a comprar almohada ahí 30% off es barato 30% menos si, 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 muy barato hoy voy a ir a comprar almohada además te lo llevan tengo dos que pasen piedra tenes un somier center acá en plaza Italia y te lo llevan a domicilio de tu casa a ver, a ver estoy muy interesado en esto no, que digo que a veces tener una almohada que es incómoda después te genera el otro día esto lo duele puede ser de ahí y que te crees más alta que buena hay una de silicona no, la tuve la tuve cambié todas las almohadas son buenas si, ya se que son buenas no, no hay otra almohada que te abraza blandita de pluma ¿te gusta blanda? no, me gusta si te gusta blanda si te gusta blanda no, 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 no te regalo una almohada todavía la quiero dura porque viste necesito el cuello que esté como así ah, vos joven si, 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 si todavía la quiero y tenés que ponerle funda la almohada porque si no con la baba tenés funda si no te sale como esa del cuento viste que tenía el bicho de las plumas que le chupaba la sangre claro, lo sabía si, a la noche le chupaba la sangre seguro o blanda a mi me gusta que me la chupe no, pero se murió se cagó muriendo si son oficiales no estamos hablando de almohadas de las almohadas chicos que tienen mierda en la cabeza no se dan cuenta que estamos hablando de almohadas chancho que les pasa el cuento de García Márquez en 12 cuentos peregrinos hay una mujer que recién casada que le chupaba la almohada claro, que es de la cama toda nueva y tenía almohadas de pluma y dentro de la almohada resulta que había un bicho de la pluma un piojo de la pluma hay piojos de pluma claro, pero estas son las plumas de ahora son sintéticas no son de ganso un día yo me compré un acolchado con las almohadas de pluma empezaron a salir para afuera no, empecé a sentir olor a podrido húmedo y en un momento empecé a ver gotitas de sangre mirá, eso es un cuento de terror viste el cuento de García Márquez y era, viste la punta de la pluma que tiene un canujito con sangre y no las habían limpiado bien pensé que había un pájaro no, no y de la humedad de la sangre me la llevé y me la cambiaron pero era un asco ahora ya no hacen más de pluma de verdad o sea las de pluma de ganso eso no hacen más hacen de pluma sintética es del pues sabés que es del cuello del ganso la pluma claro, por eso no lo hacen más hay que cootear al ganso no, claro viste que ahora si le haces algo a los gansos sale la defensora de los gansos no, está muy bien hay que cuidar al ganso claro claro cuidar al ganso de las almohadas normalmente el dicho es cuidar al ganso que la noche es larga claro y se murió hay que darle de comer al ganso si chupo 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 ahora lo que se hace es se cogotea al ganso y se le pelan las plumas se lo deja yo no entiendo tiene mucho problema cada cuanto tiene que comer el ganso y cuando tiene ganas a esta altura por lo menos cada dos meses cada dos meses a esta altura si se muere se muere lo que pasa hay que darle un puñadito en cada dos meses cada ocho meses cada ocho semanas no, un puñadito no mucho piqui 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 pero cada mes se muere porque el ganso es muy grande dice que el ganso es muy grande y se le da y cortas la pastilla por el medio por el medio vale al ganso hay que darle poco porque se embucha es muy flaco y se muere de golpe pero te va a quedar flaco y por eso tiene una sorpresa al ganso cuando el ganso yo crie gansos cuando el ganso levanta la cabeza hay que darle de comer correte correte porque en cara correte cabecina hay que correr lo de los huevos porque los pisotea para allá comer y te aplata la cría claro es un animal de mierda porque es pesado claro tenemos lo que dicen tenemos que se fueron todos los oficiales se fueron todos pero se quedó Maxi Consumo con nosotros mira todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más y ahora mucho más 25% de descuento en distintos productos todos los días por eso comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda bueno quien va a hablar yo te quiero contar algo eh primero destacar la primicia de Sebastián Ortega sobre un gallo me pareció muy bueno lo que dijo te regalo esa exclusiva vale recordarlo muy buena la nota y después quiero contarte que hay un audio dando vuelta me lo están por mandar pero básicamente dice lo siguiente la dueña del audio es Victoria Zipolitaki y dice ojalá se deje de drogar para que no se mate de quien habla le sangra la nariz todo el tiempo a mi me abrazaba y me quedaban manchas es mentiroso cipota cipotica eh psicólogo manipulador está arruinando la educación de su hijo porque no lo puede educar es muy mala persona va es un enfermo y está hablando de quien adivinen del enano exacto muy bien envió un audio a un amigo y se filtró este audio y explica básicamente por qué se separó del político ¿no? este bueno dijo cosas fuertes ojalá que que me puedan mandar antes de que termine el programa del audio pero básicamente dice eso ¿no? un mimo en un lunes qué lindo lo que pasa que no se sabe si le salía sangre de la nariz o era la uña encarnada que les aclaró por el petiso no era de García Márquez era de eso quiero ver el cuento me confundí pero te lo había leído también en el Cuentos de Amor y de Muerte bueno aclaro porque van a empezar no, no era García Márquez se llama el almohadón de pluma la almohada de pluma ese cuento mira vos habrá sido cierto yo leí un libro que era el ganso fofo que era ah ese no lo leí es para chicos si te agarro con esta te mato qué raro ah pues se caía se caía y no lo podían levantar claro ah bueno dicen que acá me mandan otro mensaje que el ganso no come picotea y es lo que digo el bebo cada dos o tres meses le picotea le da un puñadito de maíz al ganso y con eso se va manteniendo con eso va y si ahora que triste más no pidas digo más no pidas queda haciendo la digestión un año se pasa a invernar se le echa ya lo guarda invernal ahora que triste cada dos meses que animal es rústico pero en verano picotea mas come poco ah y porque el calor la temperatura esta masa del aire libre mira que entra ahí Montoya ¿te acordás de Montoya? colecciona Cadillac tiene una colección de Cadillac ah en serio si en serio pero colección eh unos Cadillac importantísimos caros bueno que tenemos era el ex titular de de la FIP de la FIP si claro yo una vez me vino una intimación de la FIP por 1500 pesos oh boy estaba comiendo en monarca la luma y pasó este con un Cadillac de la provincia de Buenos Aires si provincia de Buenos Aires me vino una intimación y esa intimación que dice usted compró una camisa y no tiene el ticket y lo veo pasear a este en un Cadillac por San Isidro un Cadillac 58 de cola larga con el hijo me agarró un veneno mira esto intimándonos y pasear en Cadillac bueno que tenemos bueno este José Luis Manzur eh Juan Manzur perdón Juan Manzur este habló el último el fin de semana gobernador de Tucumán exacto en los diarios este y dio una entrevista y entre otras cosas le preguntaron una extensa realmente la verdad interesante también pero el mismo que viene o fue ministro de salud del kirchnerismo también dijo tenemos que estar todos juntos cuando le preguntaron respecto de los candidatos del peronismo ¿no? quienes podrían ser todos juntos sin proscripción con internas buscarle internas y le preguntaron si Cristina Fernández de Kirchner iba a ser candidata y dice dijo en política los ciclos se cumplen ya está terminó por Cristina ¿no? es raro por Cristina lo que pasa es que Cristina se sigue haciendo cuanto más ruido hace más peligra su libertad bueno eh Manzur es uno de los que va a estar en la jornada de mañana reunido con el presidente de la nación a propósito del tema de de el presupuesto 2019 sin embargo la propia provincia de Tucumán igual que el resto que muchas otras provincias están poniendo algunos reparos porque quieren saber de que se trata ese presupuesto que va a presentar el ejecutivo eh Manzur está procesado todavía por el tema cunita se acuerdan ustedes del plan cunita bueno todavía está y dijo es un tema que se tiene que resolver vos sabés que el la consultora Taquión en los últimos días ha publicado una encuesta un ranking de gobernadores hicieron una encuesta sobre los gobernadores a ver imagen negativa imagen positiva y si lo desconocían o no eh en el ranking primero imagen positiva estoy mencionando nada más eh Vidal Schiaretti Rodríguez Larreta Rodríguez Sá Urtubey Morales Cornejo Lifchick Uñac y Bertone en ese en ese orden del 1 al 10 hay muchos más algunos no los conocen mucho algunos no los conocen bueno ahí está el punto vos sabés que Alicia Kirchner tiene un 65,8% de acuerdo a esta encuesta de Taquión de imagen negativa de imagen negativa ¿Quién? Alicia Kirchner Alicia Kirchner y si es un desastre pero viste lo que es Santa Cruz es un desastre Urtubey tiene el 43,5% Vidal el 45,9% ya no es poco pero ¿sabés en dónde puede un candidato buscar a más allá que tenga más o menos imagen positiva? y acá hay algunos datos en el desconocimiento en donde tienen que trabajar los candidatos eso claro porque es el capital que todavía no saben si es a favor o en contra por ejemplo en el caso de Bordet en el caso de Gutiérrez Pazalacua de Valdés todos los gobernadores estoy mencionando Beretilnek tiene el 53% Zamora el 44% Casas el 5% es decir muchos gobernadores hay un desconocimiento de ellos la función les gasta exacto querés que te diga una cosa te puedo aclarar algo también Javier si claro estuve hablando bueno el sábado me encontré con tomamos un café con Julio Bárbaro ellos tienen 3 o 4 encuestas son parejas ustedes que se ven nos conocemos hace 40 50 años entonces me dice una cosa que es cierta estamos convencidos por todas las encuestas que tenemos que si Cristina es candidata nunca a nadie le puede ganar una segunda vuelta porque la imagen negativa es muy alta si ya lo dijo todo el mundo no pero dice pero ya están convencidos por eso no la quiere ganar por eso la segunda vuelta a ella la segunda vuelta a ella pero dentro de dos meses Cristina no le gana a Zamora ya está porque sabe que pasa una cosa es la imagen positiva que vos tengas si mirá esto es como el teatro ¿no? una cosa es la imagen positiva y otra cosa cuánta gente convocas en el momento de sacar la entrada te dicen no a ese no me gusta pero la verdad que no eso es así los políticos pueden tener toda la imagen positiva que quieran pero en el momento de ir a la urna la gente piensa hoy piensa la gente no chicos convénzanse que la gente ya no sacando unos cabezas de termo como estos boludos de esta mañana hay un 20% de boludos pero el resto no es boludo no la llevan de la nariz hay gente que tiene dignidad no son todos indignos entonces este hay que hay que luchar por eso mirá por ejemplo vos que mencionas a Uñac Uñac tiene de acuerdo a esta encuesta reitero el 26,9% es un gran gobernador de votos positivos digamos votos positivos en esta encuesta y un 23,6% de votos negativos pero la mayoría no lo conoce pero tiene un 49,5% de desconocimiento la gente no sabe que opinar porque realmente no lo conoce y no tiene una prensa que lo difunda mucho tiene que bueno en eso van a trabajar muchos de los gobernadores pero es un gran gobernador Uñac sabes cual es un problema me dijeron después de todo lo que pasó con los cuadernos con la corrupción y todo encontrar plata para hacer campaña va a ser muy difícil encontrar campaña y porque ya se ha sacado plata en blanco tal es así y esto te lo doy como adelanto tal es así que a lo mejor se suspende las PASO para ir directamente a la primera no creo eso es lo que dicen porque no tienen guita no creo que la suspenda la harán con la poca plata que recauden en blanco bueno porque mirá no más en negro claro Cambiemos bueno Cambiemos tiene que todavía dar explicaciones de la provincia de Buenos Aires la campaña de de Bullrich y compañía pará pará todavía hay que ver lo de Fedrina si también los aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires en la campaña de Bullrich de Esteban Bullrich estoy diciendo los aportantes truchos de otros de otros partidos políticos también eso va a traer mucho salvo que como suelo ocurrir en este país después nos olvidamos empiezan los aportantes en negro también no creo porque está muy golpeado esto Vidal por ejemplo tiene solamente o sea aquellos que no contestaron no porque desconocieron o que no sabían que opinar solo el 6,2% es decir tiene repartido entre lo positivo y lo negativo casi la totalidad el 94% de de la intención de voto afirmativa o negativa para con ella entonces digo el resto de los candidatos a gobernador que algunos quieren renovar van a tener que trabajar mucho también saben que en el desconocimiento que tiene la gente para capitalizarlo como justamente Gran Buenos Aires es el sector más débil más vulnerable desde el punto de vista económico ella va a contar con más de 2.000 millones de pesos para alimentos le pidieron plata le dijeron plata yo toda la comida que quieran pero plata no eso es lo que dijo hace 24 horas ahora te voy a contar después porque además la distribución de alimentos y distribución de elementos para la gente más necesitada hay una gran preocupación en la provincia de Buenos Aires para que no se la queden los punteros después te cuento bueno presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 gracias Daniel Adad querido eh mi hermano abrazos Dani este bueno a toda la gente Ana la vecina de enfrente a carlito sánchez a toda la gente que no se le quise te pongo nervioso se le cayó el café esta borracha la vida ya esta altura de la vida seguiste amando drunga si esta altura de la vida mas todavía chicos no se enojen los medios que vinieron a la puerta porque no voy a dar nota porque no hay nada que decir este hablar de 20 locas que vinieron a la puerta es darle trascendencia chicas terminó el tema si quieren ay papi que mundo si quieren les explico que metimos metimos mil personas el fin de semana en los teatros cosa que no metió nadie batimos récord de entrada te puedo explicar de lo que hago no de lo que no hago te digo Pablo me están mandando mensajes Pablo Marconi este estamos con ustedes a full Luis Tortosa también otro que escribe por lo menos en las redes y demás taxista dice cambio el recorrido para venir y tocar bocina acá a la puerta apoyarte un montón de gente muchas gracias a todos Valena Pichot con el problema del cáncer de útero cáncer de todo aconseja no ir a los ginecitos la verdad no tiene que estar loca bueno esta chica está mal bueno que tenemos Belén bueno que nos manden mensajitos salón 5.005 ya está que no nos manden nada la gente está manejando volviendo el apoyo ya está acordate el viernes 14 en el teatro coliseo de zárate ventas de entradas en el teatro o al 422762 por platea 1 tickets coliseo de zárate gracias ritondo gracias este está trabajando la división de delitos informáticos de la policía de la provincia para ver quién es el que manda hacer la la el escrache ya lo tienen identificado así que gracias hay mucha falopa que está detrás de los escraches le pagan con droga las que vinieron con hoy le daban la esquina un tipo le daba porro así que y lo fumaban acá en la puerta es un desastre esto sábado 15 en el teatro Maipú de Banfield para Banfield la entrada de las la venta la venta es el alcohol es el 4202 08 434 en Banfield escuchen lo está diciendo en sáncrito 4202 08 434 yo soy políglota escribí muchos idiomas no sábado 22 teatro Sarmiento de San Juan para San Juan por tarjeta nevada y en el teatro claro el sábado 29 el teatro club italiano de caballito acá me agregaron funciones porque yo no estaba en caballito este pero ahora sos influencer no no esto me lo agregaron yo no tenía esto sábado 3 de noviembre en el teatro Broadway de Rosario informe sal y basta al 462000 o en el teatro es el ángel el ángel que ilumina estos entusiasman miren quieren facturar y miren como quedo hoy parece que me cagaron a trompar todo el fin de duro el sábado domingo ya lo dije no me rompa la pelota te querés la verdad estoy triste porque quería llegar hasta la puerta de la radio pero no pude no igual estuviste estoy 100% de acuerdo con tus comentarios y bueno y mandarte un abrazo fuerte y que sigas adelante la verdad que te quiero mucho un abrazo gracias hermano gracias y todos los taxistas amigos por eso peleo contra uber para que lo saquen porque los taxistas son los que nos dan la radio en la calle hay que apoyar a los taxistas no a uber que es uber yo realmente lo hice estuve ahí y lo hice porque no quiero más el piquete el scratch estoy cansado soy un laburante trabajo 14 horas por día en el taxi para poderle dar de comer a mi familia y para que estudien y a veces la verdad me da bronca tener que cruzarme con esta gente que no hace nada vive de planes estoy harto harto y como vos decís no se que hace la reta que hace no se burri macri de terminar con toda esta basura porque la verdad no se puede seguir viviendo de esta manera a mi sos un genio mira a maradona lo mandaron al lugar indicado claro que razón no se si fue como director técnico o como piloto de prueba como piloto de prueba si que razón mira no puede ser no puede ser mas inteligente chau 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 mamá me decía no puede tener mas cabeza mamá esta presa babi hace 2 o 3 3 horas que estoy en la camioneta trabajando y escuchando tu programa que me pareció espectacular hoy fabuloso me emocioné te digo me emocioné hoy es impresionante lo que pasó con vos con todo lo que pasó con la gente que te fue a ayudar yo lastima que estaba muy lejos estoy en torcuato no llego así que sabe que hubiera ido corriendo ayudarte y a poner el pecho a todo esto a tu a tu movida que estás haciendo te felicito te felicito hola babi como estas soy Nelly Bernal te cuento que acá sabiendo que vos venias a la Moreno empezó a circular en el facebook de la zona que eras persona no grata y todos salimos a contestarle que nosotros sabiamos elegir que no nos subestime y duró el facebook eso es lo mismo que un cohete un pedo de una canasta un pedo de una canasta quien era este como se llamaba el carado este ah lo teniamos acá Rosendo Martínez Rosendo Martínez el parasito babi te pasaste buenos dias yo soy Gladys de Mataderos la verdad que te pasaste ah es la pantera de Mataderos si porque estas mangas de vagos y atorrantas estas sabes que venian a defender a la vaga que gana 35 lucas venian en desagravio a la atorranta esa hijas de puta si pero no sabiamos porque claro ahora ahora atando cabos me acuerdo encima la tele les pregunta le pregunta el movimiento de vida claro le pregunta y son las vagas de mierda todas estas eran negras planeras venian a la puerta vagas de mierda y salian corriendo por Uriarte con cacerola y todo la viste parecian cucarachas es lo que son eran compañeras de las que hablamos claro compañeras de la hija de puta esta que gana 35 lucas estoy escuchando lo que te paso lo que paso recien tuve 4 días 5 de vacaciones el fin de semana un par de días más así que no te puedo escuchar lo escuchaba de rato donde estaba pero habis tomo con vos gracias a la plata con vos mas allá de lo que quieran hacer mas de uno no si chicos si ponen los huevos como pusimos hoy se termina viste hay que terminarla porque sabe que pasa si vos la dejas que vengan a la puerta con el aerosol y te callas la boca y le dejas la dejala 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 la poronga viste llamas todos los taxistas y a la mierda llamas todos los camioneros a la mierda y se acabo y la 9 de julio va a pasar lo mismo a corto plazo porque una vez le dije a Macri que pasa con el pelado y no me da bola le digo que lo saque porque no quiere pagar el costo político el pelado y mejor que lo paguemos nosotros los laburantes viste como un boludo parado por 4 negros que te queman una goma 10 horas para ir a laburar para no pagar el costo político y me anda a gendarmería con la manguera que le apaguen el fuego lo saquen los humanos y a laburar pago de mierda antes no había nunca piquetes que es esta costumbre desde la época de la porota que arrancaron los negros a cortar todos los días la calle ahora ya te dicen a la mañana bueno se espera un piquete el 9 de julio y tal que bueno el otro el 9 de julio el otro imaginate que va que va al centro todos los santos días a laburar como esta como esta un amigo mio no es argentino es norteamericano pero viene cada tanto al argentino dice un día me dice estábamos en el auto y estábamos escuchando este a los cronistas de tránsito muy temprano en la mañana y el cronista de tránsito después de contar algunos accidentes en la calle y demás cortes por obra dice les cuento los cortes hoy por manifestación no entendía y empezó a contar entonces me dice ¿qué? anuncian los cortes? jajaja es una agenda de cortes me dice ¿cómo deja esta institucionalidad? se puede cortar y además lo anuncian por radio claro le digo lo que pasa es que están avisándole a los automovilistas y me dicen si ya lo entendí lo que pasa es que a principio de año te mandan la agenda una cosa es una pero a veces son movilizaciones de cientos de miles de personas no hoy la roñosa hoy la roñosa la sucia venían ya a hacer el campamento acá a la puerta menos mal que pasaban los taxis colectivos todas las sacaron cagando pero ellos se apoltronan porque se creen dueños de la calle porque ¿qué le decía la ladrona? eh apodérense de la calle pusieron la olla claro la ladrona la chorra mayor la vieja le decía empodérense la calle de ustedes ganen la calle ganen la verdad les van a mandar la estampilla de taxi van a llegar como las mariposas pegadas en el radiador ¿qué tenemos? nada lo digo con onda sí olvidado tenemos así con onda tenemos el comienzo del campeonato mundial de voleibol masculino eh que ya arrancó ayer eh con participación argentina que va a debutar el miércoles tres y media de la tarde jugando frente a Bélgica lo que va a marcar además eh el final de un ciclo eh de uno de los referentes más importantes del deporte argentino como es Julio Velasco que ya anunció con mucha anticipación que iba a ser el técnico del seleccionado argentino hasta esta copa del mundo que se juega en Italia y Bulgaria y que después por una cuestión de compromisos eh personales volverá a Italia eh país donde a nivel deportivo es reconocido casi como un ídolo nacional es un tipo con muchísima trayectoria dirigió eh las eh selecciones más poderosas del mundo eh en el caso de Italia es muy recordada su participación allí la cuestión es que está dirigiendo al seleccionado argentino frente a Bélgica el miércoles 3 de la tarde eh es un es un campeonato del mundo donde la Argentina intentará mejorar eh la última performance de hace cuatro años donde terminó en segunda fase en el puesto número 11 el mejor puesto histórico de Argentina fue en el 82 donde organizó la copa del mundo y terminó tercero eh está por ejemplo en un grupo donde al clasificar los cuatro primeros no debería tener mayores problemas para avanzar de fase el único escollo que puede tener es la presentación de Italia que es uno de los equipos más poderosos en este momento eh uno de los más poderosos en este momento teniendo en cuenta su muy buena eh actuación a nivel olímpico y mundial el que defiende el título que recién me preguntaba Bebo Granados gran aficionado al voleibol es Polonia eh gran candidato a retener el título la gente arde con esto escuchame para lo que dijo que dijo eh Noer y lo trató de lo que te conté antes que le dijo del holocausto hasta cuando iban a hablar de eso eh confundir lo que hizo fue confundir se acuerda de usted que yo te lo conté hoy en la mañana que el era a ver que lo que estaba haciendo este el rabino Bergman era lo mismo que hacían los nazis contra los judíos diciéndole al rabino Bergman en esto de denunciarlo de no es lo mismo no no lo mismo que hicieron los nazis fue lo que hicieron ellos durante 12 años que apelaron al fascismo para perseguir a todo el mundo hasta hoy pero porque son nazis que ponían en duda pero además ponen en duda el holocausto y ellos hacen guita con los desaparecidos no decían que utilizaban el holocausto como forma de perdón y estos hijos de puta que utilizan perdón utilizan pero pará utilizan a Maldonado utilizan lo desaparecido claro para hacer sueño compartido la Universidad de las Madres la porota para afanar mentira los derechos humanos y esto hablando del holocausto no hay nada comprobado que es una desgracia tan grande para la humanidad que nos marcó caraduras sinvergüenzas que fachos son que duros que son que gente con la mente obtrusa que difíciles que son compañeros que difíciles que son que tipo jodido fue muy duro este digamos el ataque de Noer es raro en el dios y sobre todo contra Berman que es rabino más allá de que sea funcionario del gobierno lo hizo para provocar y Berman se quedó callado es más lo retó en un momento a a Mauro Viale le dijo como diciéndole mirá tenés que tratar de chequear antes de traer esto así a esta colación porque la verdad que yo creo que yo creo que si hay un enemigo de los judíos en los medios es Mauro Viale conmigo se perdió al aire con eso lo llevaba Rivelli era Rivelli el de la AMIA le daba un espacio a Rivelli yo lo puedo creer como la comunidad judía como la comunidad judía por otro lado eh a ver yo difiero sobre la valoración ¿no? que hace en una comparación de no poder confundir una asociación ilícita de saqueadores del estado que yo quiero también que se queden hasta el final hasta que la justicia termine que es otro árbitro pero adelanto un poco mira todo desde que Hitler lo escribió hasta que murieron 6 millones eso es exactamente lo que estás haciendo vos como Rabino señalando con el dedo a al grupo y a un montón de gente metiendo a todo el mundo en la bolsa eso es lo que están haciendo lo hacen todos los días en los medios que tienen a favor y me parece que a esta altura ya no da ya no da quería preguntarle al Rabino también si él lo permite porque la nota era de él perdón perdón no me meto más pero es que de verdad escucha van a seguir hablando de lo mismo no no hasta cuando van a seguir hablando de lo mismo por favor aburren ya nadie les cree perdoname nada es todo un desastre ahora te doy permiso no que estuviste haciendo gracias a todos estos años pero que estuvo haciendo de verdad es la primera que lo vieron en dos años y medio tres que está en el gobierno que hizo estaba en el ministerio de que te va a contestar o contestar si no estamos bueno le estoy preguntando varias cosas está bien y él te va a contestar si no nos ataquemos si no es por favor un poco un poco de amplitud un poco de verdad por favor mirá ayer bajar mano mi cola a mí por favor qué querés por favor por favor me da vergüenza te juro me da vergüenza como judío me da vergüenza terminaste y esa falta de respeto esa falta de respeto acaba de cometer no está en el nivel de una conversación sobre la situación de la política religiosa ofensivo éticamente inadmisible y lamento muchísimo que mauro haya propiciado yo propicié te pedí permiso a vos qué hago le digo cállate la boca mauro viale si de haber estado en asfix estaba en la torre del ametrallador si terrible vos sabés que es terrible el tipo siempre que lo veía yo con el otro hijo de puta que entregó la camioneta para la AMIA con Rivelli lo veía que lo trataba y vos Rivelli con Teyeldin perdón no Rivelli con Teyeldin Rivelli fue el policía y vos Teyeldin qué opinás pero este tipo a ver es de la comunidad judía está haciendo una nota Teyeldin cómo te dan las tripas para hablar con un tipo que supuestamente no pero es terrible ahora ayer haciendo callar al rabino pero si te ve en el andén te empuja es terrible lo malo que es este hombre cuanto más viejo se pone más malo se pone qué dañino que es y yo no sé cómo y es judío y yo no sé cómo Chiche Gelblum que defiende tanto la comunidad no le dice fraco para un poco me indigna a mí que tengo una abuela imagínate cuando tenés la sangre pura te tiene que hervir en la sangre en las venas te cuento algo a propósito de la AMIA la semana pasada Carlos Teyeldin fue el reducidor no el mecánico reducidor del auto que entregó en la que entregó la camioneta para después colocarle los explosivos y detonar la AMIA esto es lo que está dentro de la investigación ¿sabes que declaró el otro día? que sí que efectivamente le habían dado cuatrocientos cincuenta mil dólares para ensuciar a los policías bonaerenses y dijo que se lo había entregado la SIDE de aquella época este a instancias de Juan José Galeano el juez federal que intervenía en la causa en ese acuerdo que habían tenido ¿no? y dijo miren si esto ayuda yo devuelvo los cuatrocientos cincuenta mil creo que eran cuatrocientos cincuenta y cinco mil en realidad cuatrocientos cincuenta y cinco mil dólares para que no se me agrave aún la pena miren que en qué instancia está que el tipo Teyeldin dice sí sí me pagaron para que yo ensuciara a los policías y si quieren la devuelvo la plata para quedar un poco más limpio yo es decir por esto están pasando la comunidad argentina y judía obviamente porque fue un ataque a la comunidad judía acá me dicen que no eres judío también ¿quién? sí claro ¿y cómo dice esa boluda? es judío ¿y cómo dice esa boluda? bueno bueno sí este es la causa por encubrimiento la segunda etapa de la causa de encubrimiento ataque a la AMIA ¿eh? en donde la AMIA ¿saben cuántos detenidos hay? ninguno ninguno muy bien vamos a la tanda que lindo que lindo que lindo un padre puede con 100 hijos si el hijo no puede con un padre bueno porque viste no pedimos nacer es verdad bueno yo sorprendí cuando vi que me encerraba en el oxígeno digo bueno sí estuvo lindo ay sí le digo una cosa mañana va a ser no pará un estresazo un poco más violento pará porque no resistís buen comienzo de semana olvidate olvidate además escucha me comés más porque estás ansioso y te comés todo de la canasta de Juan no habrán llegado ya a Merlo las negras o estarán corriendo por los guinealpas bueno chau hasta mañana nos vamos a descansar un rato chau desde que nació no 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 no